Es una frenada espectacular, en toda la carrera no es una frenada tan buena como esta, le tendría que tocar a mi, me gusta un lazo de la pista, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tiempo para hacer este directo, me apetecía hacerlo y digamos que no hay muchas cosas preparadas. Así que nada, bienvenidos, muy buenas esto está siendo un completo desastre vamos a probar este nuevo volante que acaba de salir hoy. Vale, vale, me callo ahora, muchas gracias Swagakun por esos 48 meses también conocido como 4 añazos y bueno pues aquí lo tenemos y para que lo tengáis mejor, aquí lo tenéis con la cámara que debería haberse puesto después, que es esta de aquí ¿vale? Este volante McLaren Acer Racing Acer Racing, que es el nombre de la marca McLaren, que son señores que hacen coches Artura, que es la gama y Ultimate, que es porque es muy Ultimate ¿vale? Y es este cacharro del que hemos hecho vídeo ya que hemos publicado hoy a las 10 de la mañana a mi canal de Youtube o de Tutubo, como lo queráis ver y eso, pues ahí tenéis toda la historia del unboxing, de la primera prueba y demás. Y hoy pues vamos a hacer un pequeño directo probando más cosas, simplemente pues probando un poco más, jugueteando con esta historia viendo a ver qué displays ponemos y demás cosas para ver cómo va esto, nada más. ¿Por qué estoy mirando la cámara? Sí, sí, no está terrible, terrible, terrorífico señores, terrorífico terrorífico. Bueno, bueno, bueno bueno, 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 es el volante que se escondía detrás de la manta, sí señor, sí señor porque de hecho si quito esto, fíjate que lo que había ahí es la caja de este volante que el sábado estaba puesto así en plan espectacular con una con una manta maravillosa, que realmente es un mantel de cocina lo que estaba puesto, esa cosa marrón, era un mantel de cocina y ahora está ya con la caja, pues muy bien, pues fantástico, pues genial sí, hombre, mejor que el de mejor, claro, lo de mejor es relativo o sea, si te la suda la pantalla ya puedes empezar a debatir claro, el tema de la pantalla pues hace que suba un montón los enteros, pero también depende de cada uno, eso desde luego eso desde luego, ¿vale? pues, 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 pues pues y más, vamos a aquí a hacer, a ver, como mucho puedo estar como muy tarde como muy tarde hasta las tres y media, como muy tarde, porque a las cinco tengo el chapa chapa con zazo, tengo que preparar cosas, tengo que limpiar la casa y como muy tarde, ya os digo que tres, tres y medio y más, tres y medio, vale, ok anuncio del KFC, en serio I'm loving it, no, eso no era del KFC ¿cuál era el KFC? ¿qué es KFC? So good, eso es, so good so good, bueno, bueno, bueno bueno, 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 vale, he puesto para la escena principal ¿vale? esta cámara más grande y alguno dirá, hombre, si está más grande pero se podría ver mejor toma, toma, así así no aparece el chat, ¿vale? podemos poner también un poco ya más y con más zoom y desde otro sitio, bueno, que es lo mismo así, así para que lo veáis mejor por si, espera, voy a poner un poco más ay, ay perfecto perfecto y maravilloso, genial espectacular, increíble vale, ok, muy bien muchas gracias a sergiusml 87, cuesta igual, 1500, el Fnatec BMW GT3 M8 como se llame, y el McLaren Natser Ultimate como se llame, cuestan exactamente igual exactamente lo mismo, muchas gracias MJMV 97 muchísimas gracias también por esos 58 mesazos, madre mía, y Esier 13 mesazos vale bueno, pues en principio estamos estamos activos tengo aquí abierto lo del Pmax Ultimate me da igual ahora Pmax Ultimate no, perdón Pmax Crystal vamos a vamos, sí aquí una, estaría muy bien, me temo que sí pero me temo que no va a ser el caso vale Sinha, que por cierto he decidido después de esto pillarme la versión Premium que tenía aún la versión Free que bueno, pues te permite hacer cosas pero no tantas cosas ¿qué hago con la es verdad, la seta de la Podium que ya no voy a usar la Podium pero aquí está de recuerdo hay pam para darle cuando quiera ahí está de recuerdo me acuerdo una vez bueno, una no me pasó varias veces el tema de que sin querer no sé en qué momento activé la seta y cuando está la seta activada hasta que no la desenroscas el volantero funciona el dedos no funcionaba porque para eso está hecho y me pasó varias veces el tema de decir coño, que no se me está encendiendo se me ha roto la base que está pasando hasta que me daba cuenta de que estaba puesta la la rosquita digo, muy bien fantástico, genial, maravilloso maravilloso, genial y fantástico ay, bueno no puedo comprar la seta en intergaming desde hace meses yo no trabajo en instangaming no sé por qué ni cómo pero mándales un mensaje a ellos yo no te puedo decir mucho vale ¿cuánto pago de cosas relacionadas con iRacing? ¿pago iRacing? ¿Race Lababs? VRS diría yo bien, bien bien por supuesto que el cambio a Copite es infinito por supuestísimo haces muy bien haces muy bien siempre digo lo mismo mucho mejor un volante peor con un buen Copite que un volante mejor con, sin Copite perdón desde luego vale ok pues nada aquí estamos con el con el ¿se puede poner más grande el cacharro este y que veáis algo más o no? no sería bueno hay más cosas pero no el tamaño de las cacharras vale aquí estamos en el Sim Hub el programa que se usa para la configuración de toda esta historia me he descargado un overlay que me habéis recomendado que al parecer tiene el dashboard de todos los coches reales de iRacing y va cambiando automáticamente según el coche que pilles y bueno tengo ganas de probarlo gracias Treuco 19 mesazos y Alberto Brox con 21 mesazos vale ok 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 no llores ya hay que decir yo no te puedo ayudar con eso no te puedo ayudar con ¿por qué no puedo comprar en Fanatec o en Instagram? no puedo ayudarte yo no trabajo en esas compañías no soy del servicio técnico no puedo ¿sabes? no puedo es que es eso no tiene más yo no te puedo ayudar ¿por qué? es que tampoco tengo información de por qué que no puedes hacer pero aunque lo tuviera yo no puedo hacer nada ponte en contacto con los que te pueden ayudar que son los de la tienda en este caso vamos no conmigo yo me temo que no te puedo hacer mucho con eso vale si alguno dijo algo de Acer ¿sí? alguno dijo algo de Acer nadie dijo exactamente esto pero alguno dijo cosas de Acer en el vídeo que he subido en los comentarios hay gente que habla de ese overlay This is Lito vete al vídeo que he subido hace nada en YouTube y lo tienes ahí vale a ver lo tengo puesto ahora con el Lobby Overlay que es el el que recomienda Acer que es un overlay a parecer muy muy completo sin más que es el que está el que vais a ver aquí ahora vamos a probarlo primero para ver que todo vaya bien gracias GHL10 a ver lo tengo por aquí descargado lo he descargado aunque aún no lo he instalado no sé cómo se llamaba lo debería aquí Joep D estas son las lights Joep se llama pero bueno que vas ahí y lo pones en pones en en esto en Google y me ha salido la primera Google o me han puesto un link directo no sé una de las dos gracias por ese pedazo sub vale es no es la llevo ya 5 meses o así con el check ese de mierda a ver a todo el mundo a todo el mundo que tiene el check le pagan cuando acaba el mes lo que sea vale mira ahí Avisi36 os pasa el link pasa el link del Discord que está mediante Discord que le vamos a hacer así es la vida vale ok espera tengo los calcetines rotos que igual se me van a ver los pies no pasa nada tengo la cámara grande aquí no se va a notar vale vamos a ir simplemente arrancando algo para que veáis un poco a ver que ya he subido el vídeo donde vais a verlo mejor antes pero simplemente para que veáis un poco cómo va la historia me da igual qué coche me da lo mismo simplemente el F3 pues ya está para probarlo es lo de menos es lo de menos pues eso ahí tenéis el link que os pasa por el chat maravilloso pues un G29 es un volante cojonudo para empezar por supuesto que sí bueno para empezar y para más cosas no solo para empezar desde luego a ver si alguien cree que se necesita esto para disfrutar de esto oye el F3 por cierto cómo ha muerto pobre F3 cómo ha muerto ayer estuvo viendo un poco directo de Kenny fue que estuvo corriendo incluso anoche bueno ayer a la tarde que es cierto que es domingo es el día que más gente hay en general la Super Formula Lights que es la que ha sustituido más o menos esta e incluso en Motegui que no es un circuito muy popular también mucha gente sí por lo que veo lo de los less y los dashboard tiene que ir en dos sitios diferentes por lo que veo porque en todo lo que he visto son dos son dos archivos diferentes por cierto una cosa que me di cuenta el sábado ya se vio esto aquí tengo el OneDrive que lo comparto entre evidentemente la nube y me di cuenta de que esto aún no estaba supuestamente anunciado pero me di cuenta de que tenía aquí el manual de lo de Acer que lo puse aquí ya se vio en el ya se vio en el directo esta historia que estaba aquí y digo oiga que es esto de Acer que tienes aquí ultimate que es esto ya se vio el sábado y no bueno a ver me di cuenta en ese momento pero claro no tampoco dije nada ni nada especial digo ups esto hasta el lunes no se podía supuestamente enseñar ah o sea son dos cosas completamente bueno a ver se entiende que son dos abaratos diferentes lo que hay aquí pero bueno en fin vale ok bueno primero vamos a comprobar que todo esté yendo normalmente bien no tengo configurado los botones y eso por cierto vale mira no me da cuenta y esto de verdad no me da cuenta hasta ahora está puesto este botón el de encendido fijaos a ver todo esto es que quede claro vale yo no sé mucho de Synch Hub pero que sepáis que toda esta historia vale es 100% configurable o sea así esto o sea todos los colores toda la pantalla todas las luces todo con Synch Hub puedes hacer cosas infinitas y aquí por lo que veo con este con este setting de los LEDs el botón de encendido este fijaos que cuando el coche está asumo que apagado aparece así como como que eso que está apagado esto no quiere decir que este botón sea para encender el coche simplemente está hecho así en este perfil y nada más que eso creo que la cámara se ve como naranja creedme es 100% rojo a ver con esta cámara como se ve pongo esta a ver aquí igual se ve más se ve el color no muy bien es 100% rojo pero bueno con las cámaras tened en cuenta que no puedo hacer tampoco tampoco maravillas no puedo hacer locuras desde luego el lovely dashboard me ha gustado lo que he visto pero a mi el tema de tener un dashboard bueno a ver tengo que probar un montón de cosas más desde luego te va a gustar a ver a ver Jorge que skin llevas no escucho nada no se vosotros pero no escucho simulador Jorge aquí a ver la skin de Gresini no sé si es que no ha cargado aún la nueva pero es de es de es de Alex Márquez y Mark Márquez hombre me va a gustar quiero decir no que tiene tiene un casco de rosy no joder asumo que lo decía por eso de forma irónica es la de es la de Manu no es la de espera espera déjate de skins que no escucho nada porque no ah vale claro porque estuve anoche con lo de las Pimax claro y lo tengo puesto aquí seguramente con exactamente vale viva yo vale ya está sí 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 vale vale es que lo tenía puesto yo para escucharlo a través de los auriculares de las Pimax que evidentemente no tengo aquí puesto vale bueno lo veré lo podéis ver así un poco vamos a ver que todo vaya bien vale Joan suele tardar dos meses o así más o menos suele haber un delay de unos dos meses dos meses entre entre PC y Consola pero estás a ver puede ser que salga mañana o dentro de dos meses vale simplemente quiero probar de primera que todo esté funcionando bien vale el overlay también el volante también vale claro una cosa sabéis si digo yo que también igual que se puede cambiar el tema del dashboard por coche digo porque claro los LEDs aquí hay 15 LEDs de revoluciones en total vale además de los 6 que hay de banderas que los de banderas son fáciles de entender digo yo pero los de los de revoluciones claro para cada coche es diferente lo que no sé si se puede hacer que automáticamente según el coche que tengas cambie el estilo porque este por ejemplo serían unos 8 o 9 para ponerlo igual aquí no sé si se puede hacer eso para que automáticamente detecte según revoluciones número de luces y van de dentro a fuera dentro a fuera fuera a dentro depende de los colores y eso no tengo ni una más reputada idea que si se puede llegar a tanto como eso en este dashboard sí que es simple este dashboard seguramente lo podría hacer hasta yo el dashboard de este coche que soy un completo inútil con esto seguramente lo podría hacer hasta yo me gustaría ponerme con eso en intentar aprender cómo se hace en dashboards y eso vale claro no lo veis en la pantalla que no es lo suficientemente grande evidentemente pero bueno aquí está por el tema de la información de la vuelta como hemos empezado el tema de las temperaturas presiones de aceite y demás historias va a ser ya que este coche no va a tener nada también aparece lo que tienes de ART y lo que vas a ganar o lo que vas a perder bueno no simplemente llegar a meta para que veáis un poco cómo va cambiando el numerito de la vuelta yo supongo a ver perdóname que ahora no puedo ver muchos comentarios así que las preguntas que me hagáis van a lo mismo a ver es que también aparece lo de los sectores no me he dado cuenta ahí aparecen los sectores también claro es que está para que lo veas tú bien pero claro en esta cámara y menos en esta no se va no se va a poder ver con todo el detalle pero también aparecen los sectores del circuito con cada color si vas en en verde amarillo sin mejorar o sin hacerlo a ver quiero llegar al primer sector a ver si cambia eso bueno esto pone que hay cinco sectores aquí a ver tengo un delta que no tengo delta porque no he hecho ninguna vuelta aún vale lo que no sé es cuando he llegado al cambio de sector aquí digo para ver si cambia ahí se pone otro color está justo encima de la marcha pues ya debería ahí está vale se pone en verde claro no sé si lo veis justo mira aparece ahora el claro el delta está en rojo pero el delta no ha acabado la vuelta así que seguramente no vaya a funcionar no sé si lo llegáis a ver en alguna de las cámaras justo encima de la marcha que hay una rayita verde ahora igual se puede llegar a ver un poco el contraste pero vamos que es un tema por eso si lo ponéis en grande claro si lo tenéis en un móvil pues no gracias Mosco vale ok 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 también aparece el número de incidentes que has hecho llevo dos muy bien muy bien fantástico fantástico y genial que tal la base de este tech pues funcionando muy bien funcionando muy bien la verdad no tengo mucho que decir vale ok no sé por qué cuando sales a a boxes aparece lo del cambio del break bias en este overlay vale ok voy a probar directamente el overlay este que supuestamente tiene todos los coches de iRacing y que elige automáticamente el overlay real según el coche que estés usando no lo he instalado aún está aquí es este son 20 megas por lo que veo lo voy a instalar directamente vale tiene fuentes de letra voy a instalar todo pero lo voy a descomprimir que ya lo hace solo pero bueno simplemente pues por 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 dejarlo más más claro por qué no por qué me aparece iRacing cuando hago esto quiero dejar esto de fondo ay dios mío dios mío a ver para estas son las luces voy a descomprimir aquí las luces primero que no sé las luces no sé cómo se instalan os digo la verdad no sé cómo se instalan las luces y para estos son luces no entiendo aquí pone led lights y aquí también no entiendo no supuestamente este es el el overlay no entiendo en fin ni idea vale este overlay se llama lovely 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 está un poco adaptado con la info de racing hombre hay cosas que pueden tener sentido eso te lo digo la verdad vale a ver voy primero a instalar las fuentes que usa este este overlay este dashboard vale ahora lo hago lo hago por partes lo hago por partes me gusta esta fuente de letra vale se llama mono y esta se llama ruso guapa esta está bien gracias a Lincoln que coche suelo usar cualquiera con el que más me apetezca correr básicamente vale para instalar los los overlays simplemente es doble clic en esto y aquí en el simhub debería aparecer ya la historia de deseas instalar este overlay debería pero no aparece ok vale bien no aparece ah vale está aquí ok se ha quedado en segundo plano muy bien simhub todo bien vale importar este lo importo ya está supuestamente instalado queda vale y ahora lo de las luces es esto less profile esto no puedo arrastrarlo aquí y ya está no vale es que aquí en arduino digo yo aquí será aquí será no 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 como se importa algo aquí aquí profile manager será new profile import profile puede ser aquí a ver si me aparece si es el mismo la misma extensión si si esto es vale esto es esto es perfecto vale importamos lo haz lo haz vale ok ah mira que aparecen ah mira fijaos que cada uno tiene diferentes números de luces el f3 ah mira claro esto aparece en rojo porque supuestamente el coche parado que es el que estoy usando ahora que estoy usando en pista tendrá estos dos less que cuando entre en pista deberían aparecer así vale ok muchas gracias edu como hago para concursar en el sorteo es que me hacía un sorteo lo tienes puesto siempre en el título del vídeo en este y en todos vale más zoom no puedo hacer está el máximo zoom de esto está hecho no puedo hacer más zoom con esto pero podría acercarla más pero no más zoom no puedo hubiera tenido sentido eso pero es que no el zoom que tiene esta cámara es la que la que es hombre podré puedo ver más grande eso pero si tiene razón espera voy a intentar ponerlo así claro tiene sentido voy a intentar claro es que más zoom no puedo voy a intentar acercarla un poco más un momentín descargado matriz correcta ¿cómo? espera por partes por favor por partes claro voy a intentar está puesto a top ahora si este zoom lo que tiene el máximo que tiene ya vale tiene que ser digital lo tengo tan pequeño que no puedo ver cómo está el focus a ver lo pongo en grande está bien enfocada la pantalla ahí estaría más o menos ahí vale esto que voy a hacer zoom digital voy a hacer zoom digital vale voy a cambiar una cosilla aquí para que veáis más grande la pantalla aunque sea a ver la cantidad va a ser la misma porque el zoom es lo que hay voy a poner así mira ahí os veis vale aquí se vea solo la pantalla de luces porque tengo ahora la otra cámara para que se vea más grande esto voy a poner así y ahora voy a ampliar esto vale me he pasado de me he pasado de tamaño claro evidentemente bajo así ahora lo junto ahí está ahí yo creo que más o menos bien ¿no? sí más o menos claro cuando gire no vais a ver perfecto pero claro que no se puede pedir todo no se puede pedir todo chicos no se puede pedir todo es claro está enfocada aquí pero aquí no claro aquí está un poco desenfocada claro no puedo lo que hay es lo que hay buenos días gente a ver hay más que eso no puedo hacer por favor no puedo hacer ya que gire la cámara a la vez no se puede pues seguro que se puede ¿no? seguro que hay algún mecanismo para hacerlo para que al mismo tiempo que gire yo la cámara haga fam ahí está espectacular lo de los cuatro laterales me temo como podéis hablar claramente no me entero gracias el adrians lo de los cuatro laterales me temo es verdad con el de Belén se giraría solo de verdad vale que me has dicho que tengo que cargar un perfil diferente es rojo el cacharro ese pero claro yo es que no sé lo del matriz 15-3 sí sí entiendo lo de 15-3-3 pero no sé dónde está eso es que yo solo tengo aquí un yo aquí solo tengo esto o sea no sé a qué te refieres de Doubu20 exclamación moza fanatec tengo un vídeo hablando de eso de Doubu20 por favor escribe exclamación moza fanatec en el chat y te aparece un link a un vídeo que dice hace un año y pico hablando de eso sí es es rojo no es naranja es rojo el tema es que con la cámara pues está lo que está ya pero es que no sé dónde está eso es que dónde está eso de es que no sé dónde está eso eso de cargar qué es yo no tengo nada diferente es que no sé lo que es yo solo tengo un perfil ya sé sí entiendo lo de que sean las mismas luces pero yo es que no sé yo no tengo nada de eso elito sí seguramente en el futuro iremos probando cosas bueno lo siento no puedo no puedo hacer yo así un directo o sea no puedo lo siento no puedo no puedo estar hablando de de moza ni de repente el sorteo lo siento no puedo estoy probando cosas y no sé cómo va esto me estoy volviendo loco así me estoy volviendo completamente loco y así yo no puedo me agobio muy rápido así que voy a ir a mi rollo voy a ir completamente a mi rollo vale ok voy primero a cargar bueno voy a cerrar el sync hub lo digo porque ponía algo de después de instalar esto reinicia el sync hub que dudo que tenga nada que ver pero bueno vete a saber a ver voy a abrir el sync hub de nuevo como veis la pantalla se abaga porque la pantalla es 100% y las luces sin hub vale vale ok y ahora se enciende de nuevo maravilloso me voy a das studio y cargo el este que supuestamente es el que tiene todos los coches a ser artura ultimate cargando historia gracias por descargar mi dashboard package si no está cargado ah no que pone que no está instalado y el plugin correctamente que no lo tengo pero que plugin si yo no he visto hay que instalar un porque hago estas cosas en directo cuando se que no van a funcionar que no tengo un plugin que no tengo un plugin no tengo ah claro claro no me baja ah claro joder esta aquí soy gilipollas claro no he instalado ahora digo si yo me descargo lo que ponía que había que descargarse pero claro no he puesto esto aquí vale todo bien todo bien vale pone aquí vale lo de las fuentes ya está instalado vale y que copie el yoep.gt.dll a donde es a program files sin hub se hace sin problemas program files sin move pero es aquí si los dl están aquí ok vale puesto queda algo más instalar ya está sin hub devices display ok lo demás vale ok de nuevo reiniciamos el simu no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis todo en orden ya pero necesitas un aro para aprovecharlo de sin hub hay yo también ah mira que aparece ahora el plugin por lo que veo instalado y pone que esto es para darle permiso supongo digo yo se le puede dar permiso y aquí ya cambia la cosa y y y y de momento no hay que valga ¿cuál es porque no estoy en pista? ahhh infidels infidels vale veo que el dashboard del f3 es aunque aparece ahí el tiempo por vuelta pero claro esa vuelta es inventada si no es exactamente igual este por lo que veo está invertido por ejemplo lo de ah igual hay pantallas diferentes no no hay pantallas diferentes o hay igual aquí si espérate seguramente haya pantallas diferentes este coche tenga igual dos pantallas ah mira tiene dos pantallas a ver la otra no mira oh cambia aquí vale se puede hacer esto esto es vale o sea se puede hacer que si en R sin cambia cambia aquí a mi eso me parece una me parece que es pura magia o sea se puede hacer que yo pueda asignar un botón de cambio de pantalla en el volante y que al mismo tiempo que cambia en iRacing cambia aquí además que la de sí que es cierto que esta es un poco diferente porque aquí aparece tema de a la derecha fijaos de vuelta la vuelta que pasa supuestamente a cero y revoluciones en el volante de iRacing aparece revoluciones arriba y abajo la temperatura del agua y el tiempo supongo que cuando pases por meta va a actualizarse evidentemente hostia caro con coches de nascar habrá relojitos habrá relojitos con coches de nascar para clarabollo llegué a probar el FSR no Raúl pon yo en mi busca el vídeo que he subido a youtube antes en los comentarios está puesto ahí está puesto en los comentarios del vídeo que he subido hace un par de horas ya pero no tienen dash porque no está hecho pero se puede hacer evidentemente ¿no? evidentemente claro correr con un coche de nascar con este volante pues no sé yo no lo encuentras ¿está puesto el nombre? Raúl mínimo hay cuatro comentarios que le he dado con los rucitos hablándome de ese overlay mínimo o sea te lo aseguro que está te lo aseguro que está mínimo en cuatro comentarios que tienen corazoncito me hablan del overlay que igual no está el link pero para eso está google ahí tienes el nombre pon eso sin hub y ya está no tiene más es lo que he hecho yo te aseguro que está gracias nax gr98 y quito os pasa el vídeo aunque por tweets vale quiero simplemente acabar la vuelta para ahora el tiempo no está sincronizado por lo que veo aparece ahí el tiempo por vuelta que no es real el de air racing es cierto bueno si es real pero no he acabado la vuelta eso es le he dado pepolobe vale ahora simplemente pues por ver un poco aparezca el tiempo con la misma fuente del trae y demás bueno aparece el delta aquí aparece el delta aparece el delta en vez del tiempo por vuelta lo que no sé si habrá otra página de esto si habrá otra página a ver que todo esto es 100% personalizable quiero decir puedes hacer lo que quieras con esto simplemente es por ver como está hecho este 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 overlay simplemente por eso vale voy a probar otro coche completamente aleatorio diferente un gt3 cualquiera si el delta es al acabar la meta gracias por descargar todo ha sido instalado correctamente y estará ready para funcionar vale ok ya me he dado cuenta vale vamos a probar el porsche cab por ejemplo digo yo para coches diferentes el porsche cab creo que tiene el mismo overlay que el r muy parecido vale gracias king granada esto como me suscribo si estás hablando de overlays no hay que suscribirse a nada si es otra cosa no sé de que estás hablando ahora a ver claro al final lo que tienes que buscar con esto bueno lo que tienes que buscar es lo que te salga de las narices a ti pero se entiende que lo más lógico es buscar utilidad claro yo esto lo comento varias veces en el vídeo que os he oído hace un rato no tiene ningún sentido práctico que el overlay del coche que estás viendo en pantalla y este sea el mismo ninguno si ya lo estás viendo ahí para qué quieres lo mismo eso es cierto voy a depender a de cámaras y de mil historias pero sí que es verdad pues Aitor si no lo tiene se hace se hace los relojitos que yo lo poco que he visto con esto lo que puedes hacer con esta historia es una locura lo poco cuántas por cierto cuántas páginas tiene este overlay solo aparecen y cómo dónde están las páginas de este overlay si solo tiene esto que es genérico ah no hay aquí hay aquí hay aparecen aquí vale estos son los fondos de cada uno fijaos los fondos de cada uno y luego claro cada uno tiene que tener como pantallas diferentes también no sé dónde estará eso pero que puedes hacer o sea yo lo poco que he jugado con esto es una locura es muy complejo ya pero igualmente en algún sitio tiene que aparecer por muy complejo que sea si un overlay tiene dos pantallas como el del F3 ya que aparecen TCRs con esto está en en carpetas Dios mío pero que puedes hacer o sea cualquier cosa que se te pueda llegar a ocurrir la puedes hacer el tema es hacerla puedes hacer lo que te salga quieres poner un mapa del American Track Simulator ¿quieres ponerlo? lo puedes poner no no lo puedo hacer más grande lo he roto no ahora cómo lo quito he puesto el mapa pero es tan pequeño con el GPS no lo puedo mover ahora lo he roto a ver cómo quito el mapa ahora vale ya está no quiero romperlo vale que puedes poner páginas web no sé qué utilidad puede tener pero puedes poner páginas web o sea puedes hombre igual poner comentarios puedes poner la página de comentarios aquí de YouTube o de Twitch la puedo ver aquí en vez de ahí por poder puedo hacerlo overlay es del OBS seguramente también ¿por qué no? sí sí a ver no voy a a ver igualmente lo tengo esto descargado no voy a romperlo voy a borrar esto vale vale a ver cómo sale este eso sí aquí no aparece nada en los demás que he probado sí que aparece algo de carga o algo así gracias Dumbledore 90 y eso es pongo Instant Gaming oye pues la publié aquí cuidado eh que cada un minuto aparezca Instant Gaming Simify Aser espectacular vale a ver cómo sale el del Porsche Cup no está la pantalla de carga eso sí lo digo porque con el SF23 sí hay pantalla de carga pero es como veis esta es la pantalla 2 Race 2 no se pueden cambiar porque sé que tiene diferentes a ver voy a hacer lo mismo de antes lo puedo cambiar con esto si pongo Race 1 o Qualy ahí está sí o sea esto está hecho para que cambie con iRacing pero que no lo puedas cambiar tú así como he probado con otros o sea así con la pantalla táctil quiero decir esta no es la misma igualmente igual es más viejo esto porque fijaos que a la izquierda aparece temperatura de es la misma página esto lo de la derecha y lo de medio está exactamente igual pero aquí aparece ah sí aparece lo mismo pero falta lo de lo de Dim que no sé qué será ATH que es Athletic y Mool que es otro equipo de fútbol eso no aparece aquí está Dry el tema de las ruedas que tiene y demás vale está debajo ah coño es verdad está aquí claro pero no está en el mismo bueno claro esa pantalla fijaos que la pantalla del Manchester United lo de la pantalla del Porsche fijaos es súper ancha esto parece tu madre de lo ancha que es está el el ratio es diferente claro se entiende que si el ratio es diferente no vas a poder ponerlo exactamente igual tiene sentido Manuel porque QR me lo pone más fácil el de ACT simplemente simplemente por eso para usar esto en Fanatec que necesitarías cualquier hub el Universal Hub el CSL Hub o el Podium Hub con cualquiera de esas puedo usarlo en Fanatec vale no pero por ejemplo mira aquí aparece en la de Race 1 ahí aparecen presiones de ruedas y aquí aparece la mejor vuelta lo que no se me han cargado son las luces por lo que veo pues sí espera las luces están funcionando igual o no espera que no me he fijado en eso las luces están puestas en este coche de fuera adentro a ver ah sí pero no están sincronizadas fijaos en que van igual pero no están 100% sincronizadas igual hay que buscar otro perfil o claro son las mismas luces son 15 luces también ¿no? de diario 1500 segundos vale ya claro es verdad no da datos en tiempo real bueno pero ahí pone lo mismo claro pero si lo pone ahí si en el coche está en el dashboard es que si lo envía vamos claro igual claro puede ser que esos datos como con el P2 solo aparezcan en la pantalla pero no en la API si es que leí un hilo hace un par de semanas en el foro de Air Racing que preguntaba una persona eso el tema de que por qué en los coches que tiene presión en pantalla luego en la API no se podían sacar imagino que se refiere a eso ¿no? si es eso ah vale 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 o sea que eso no se podría poner aquí básicamente porque nunca daría la información en tiempo real y que le comentaba un video del staff que no tenían planeado hacerlo porque eso podía dar dar pie a posibles exploits el tema de tener en tiempo real en la API esa información que si aparece en el volante eso es lo que lo que dio de reformamiento para que nos tuviera la API no no con el Podium Hub no se puede usar ese USB 0 eso es solo para cosas en la API tienes que conectar directamente por el cable USB normal al PC no puedes conectarlo en el Podium Hub puedes usar el Podium Hub en el Podium Hub por supuesto pero con ese con ese USB-C del Podium Hub no se puede eso es solo para botoneras de Panatek y no es de Panatek eso no se puede usar lo puedes usar eso sí al PC normal y corriente vamos vale vale ahora entiendo o sea que ahora no aparezca esas informaciones porque simplemente la API no la sacan y no tiene sentido que la metan en los overlays pero es verdad eso es verdad sí sí los 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 esos son para sus vale sí a ver que es una pena eso vale quiero acabar la vuelta a ver si a ver si aparece algo del tiempo cuando empiece la vuelta la primera vuelta entera quiero decir a ver si aparece algo del del taco los colores y eso acabarla Vídeo de la base Hace un año y pico Vamos a acabar la vuelta tranquilamente Y seguimos probando cosas Por lo demás Temperatura del esto Todo exactamente igual ¿Cuál press? No, también aparece aquí El tema de la Del combustible Aparece otra cosa, algo de temperatura del No, la presión del agua Vale, a ver ahora Si aparece lo del delta en colores como eso Al pasar por meta Ahora, en esta zona A ver si eso salió o no Aparece en rojo ahora Ahí está, sí, exactamente Y se pone en verde también Si voy mejorando, a ver Ahora está en rojo con la misma distancia Y asumo que si voy mejorando se pondrá en verde A ver, voy a intentar hacerlo mejor que antes A ver, quiero verlo en verde Quiero ver cuando vaya mejorando A ver si se pone en verde Esto es cosa eso De lo que te permite el sinjar Y de la magia que hagas con él Ahí está Ahí está Ahí, perfecto Perfecto Y claro, también aparece el tiempo Que te predice Aquí aparece el delta Y aparece la vuelta normal Bueno, os enseño Bueno, voy a probarlo A ver si funciona bien Es una cosa que a mí Que eso Que es un poco Uy, perdón Me puede parecer un poco gilipollez Porque es lo mismo que el volante Pero a mí es una cosa Que me ha encantado Bueno, es súper fórmula Os lo enseño Que lo he mostrado en el vídeo de antes Pero os lo enseño ahora Ahora, tema eso del sinjar Es que te puedes morir con esto Gracias Uriel Con 23 meses Y mi torre con 24 Vale Voy a poner el súper fórmula Simplemente para que veáis esa Que es una gilipollez Que es lo que hemos visto ahora Pero Eso en particular A ver si está hecho con este overlay Que no sé No sé si está hecho o no Igual no está hecho con este overlay Y también quiero ver el Claro, realmente ningún coche Tiene un overlay por defecto Si no tiene en pantalla Claro Lo que no sé es qué sentido tendría Un coche antiguo Que no tenga pantalla en sí Copiar aquí el tema de las agujas Por ejemplo Que se puede hacer también O sea, con esta historia se puede hacer Claro, es un poco extraño eso ya, ¿no? El tema de un coche de hace 40 años Oye, las agujitas que tenga Que se pueden hacer Pero claro, quedaría como muy pequeño Y demás No sé Vale A ver si está hecho con... Seguro que sí ¿Cómo que por qué corre? ¿Por qué corre tan poca gente gente 3? Pero sí, tristemente es lo que más corre Lo que más se corre en Air Racing Tristemente ¿Te molan los micromachines? Me encantan Vamos Por supuesto Vale A ver cómo está este Mira El loading lo has puesto Lo has puesto ¿Lo habéis visto? Esto es que son pequeñas gilipollezes Pero fijaos en el Cuando entras a pista ¿Vale? Que aparece en el volante Loading y aquí también Que esto está hecho Para que sea así aposta Que es una pequeña gilipollez Pero es que es la hostia Que son detalles que dices Dios mío Está puesto para Que por lo que sea Durante un segundo y pico Cuando entras a pista Aparezca el loading Igual que cargaría en el coche real Que son pequeñas gilipollezes Pero que molan un montón Estas Vale Ok Ahí está Con todos los mismos colores Con cada historia Esto también Claro Lo dicho Aquí no se puede cambiar Pero hemos visto Que lo de las pantallas Lo cambias con esto Ahí está Ahí está Eso es Con los mismos colores Y demás Pam Vale Ok A ver Voy a poner el botón Del overtake Que no está puesto Igual si está puesto Ahora que lo pienso Sí, seguramente Si está puesto Claro Por si no lo sabéis Este coche Cuando pones el overtake El botón de adelantamiento Tiene una pantalla Completamente distinta Y si este overlay Está bien hecho Que es más Está bien hecho seguro Cuando metes El botoncito del overlay Del Perdón Del overtake Es que esto me parece una Que es lo mismo Que hemos visto hasta ahora Pero a mí esto Es que en particular Me parece acojonante Esta gilipollez solo Que sea una ventana Completamente diferente Y que automáticamente Cuando cargas esto A mí esto Claro, aquí está A tope Porque no Estamos en test Pero si lo miras en carrera Que tienes 200 segundos Ves como la barra va bajando Poco a poco El tiempo va cambiando Todo exactamente igual Y después La barrita que tiene Del cooldown También aparece aquí Subiendo poco a poco Aparece igual Exactamente igual Espera Lo voy a poner Lo voy a poner más claro Porque esto merece la pena verlo Aunque esté en el vídeo de antes Lo pongo en carrera Con la IA Para que lo veáis bien Porque a mí Es que son cosas Que dices Dios mío Pero esta gente ¿De qué va? Pero ¿a dónde vais enfermos? ¿A dónde vais? ¿No a FIA F4 o no? Quiero un coche de hombres Cargamos carrera Para que se vea mejor esto Bueno Que Aser vende la pantalla A ver Asumo que lo de las pantallas Es bastante típico Gracias de Dobu Por esos 20 vitazos Vale Espera A ver si me pasa una historia De A ver ¿Me hacéis preguntas? Mira Ahora puedo aprovechar un momento Mientras Mientras Carga esto Para que veáis bien Lo de la mierda esa Primero Tenemos un sub De Carlos Chillanes Muchas gracias Carlos Ahora también cargo Un coche que tenga pantalla O sin pantalla A ver cómo me aparece Por defecto Vale Muchas gracias por esos 8 meses ¿Me recomiendas bien el pack Del DD Pro? DDR Pro no existe DDR es Dance Dance Revolution Que gran juego O para ver el salto O mejor Si puedes ir a por lo de 8 Vete a por lo de 8 José Vete De verdad Te recomiendo Encarecidamente Que si puedes Lo puedes hacer más tarde Pero ya se le va a brato Todo junto Aquí me dices No Discord No, no, no No abras el Discord aquí No abras el Discord aquí La vida Ábrelo aquí Ábrelo aquí Dios Vale Ok Ah mira aquí Conversión 3.10.3 Yo me he bajado Claro Conversión pone Yo tengo 3.15.3 Conversión Yo tengo 3.15.3 Vale Me lo dejo aquí Y lo miro ahora con calma Porque no me entero Donde lo veo Yo con el de Kenny antes En Twitch No me estaba yendo bien del todo No sé si está yendo algo mal No lo sé Vale Aquí vais a ver mejor Lo del tema Del botón del overtake Vale Aquí me ha aparecido Lo de loading Me ha pasado a mí también Antes que me iba mal en Twitch No sé por qué Pues a ver si lo veo ahora Porque solo veo el 3.10.3 Vale Esto es la IA Que me pasen Que es la mierda Joaquin Complicado Hombre Depende que Si es un procesador nuevo Sí Pero claro Vale Lo del overtake Para que lo veáis ahora mejor Vale Dame un segundín Que lo pongo más bonito aquí Ahora vais a ver Como el tema de la barra De los 200 segundos Fijaos Venga aparece el tiempo Y esta barra Fijaos en que Poco a poco Va Bajando Bajando Pues como aparece En el volante real Vale Y si usas un board Del coche real Es lo mismo Vale El mismo dashboard Evidentemente El mismo overlay Y eso Fijaos en que Está hecho igual Con la misma degradación De colores Todo esto es Poco a poco Ir haciéndolo Esta imagen Hay que hacerla La imagen de este degradado De rojo amarillo verde Con photoshop Mismo tamaño tal Las líneas Las líneas Perdón El tema de elegir la fuente derecha Que sea la misma o parecida Todo eso hay que hacerlo manualmente Y la gente que hace overlays Está muy mal de la cabeza Pero es que encima Además Además del tema este Que es exactamente lo mismo Fijaos en el Hasta donde llega el tema Del simhub Y la gente Que lo del cooldown Fijaos en la barra de la izquierda Aparece el mismo cacharro Del cooldown Y que esta barra Que está ahora a la izquierda Que solo aparece Cuando le has dado el overtake Va poco a poco subiendo Igual que va pasando En la En la pantalla del volante Claro que Como he dicho antes Al final Es exactamente lo mismo Que ves ahí Ya lo ves ahí Para que lo quieres ver aquí Pero es Para que veas el nivel de enfermedad Que puede tener la gente Es una locura Y el degradado ese de azul A morado También está hecho Pues tú puedes hacer lo que quieras Desde cero Es una locura Es una locura De verdad Es un locurón Es una auténtica locura Lo que hace esta gente Está mal de la cabeza Está muy mal de la cabeza La verdad Lo del amarillo es Si el amarillo es verdad Eso me he fijado Con el otro Berlay Que baje del SF23 Lo de EOP No sé que es Pero no es el mismo valor El EOP No es el mismo valor Y no creo que sea por tema de De estar usando Otra medida No sé que será el EOP No lo sé la verdad Y lo de Lo del fuel En En el dashboard del coche Aparece Lo que está gastando en esta vuelta Aquí aparece el restante Aquí aparece el restante Esto Pasa aquí al overlay Y lo puedes cambiar sin problemas Igual es porque ha cambiado algo en el resin Durante Durante alguna actualización Y no está actualizado aquí Pero eso Aquí aparece el restante Y ahí aparece lo que está gastando la vuelta Que puedes poner Perfecto Lo que quieras Que todo esto es 100% modificable Está hecho desde cero Puedes hacer lo que te salga de las narices Vamos Luego abajo están puestos Los colorcitos De De Breakvias y demás historias ¿Vale? Y si cambias esto A ver No lo tengo aún configurado Pero fijaos en que Si cambio Ah, viene la IA Que os den por saco Cambio el Tema de Bueno, a ver cómo está hecho aquí Igual no está bien hecho En este overlay El tema de Del breakvias Ah, no aparece en el volante este Vale, en este volante no aparece Cuando cambias el breakvias aquí en grande Qué raro No, no, no aparece aquí Vale, vale Si no aparece no digo nada Qué raro que no aparezca, ¿no? Cuando cambias un control electrónico Que no aparezca aquí en grande Me extraña Me extraña mucho Pero sí, no, no, no cambia Vale, entonces nada Aquí cambia evidentemente En el cansarro Lógicamente Pero no No aparece en grande en el volante Como se aparece con un GT3 Por ejemplo Y aquí si cambio Si el tipo de edad también Caos Gracias, Tuttefox El EOP Que es Vale, la cantidad de Vale, de aceite Pues no sé por qué son Tan diferentes Ahí pone tres y pico Aquí sesenta y pico No sé Igual es El tema de Unidades imperiales Y métricas No sé Qué se usa exactamente para eso No tengo ni idea, ¿sabes? No lo sé No lo sé, no lo sé No tengo ni idea Vale Ok Vale ¿Qué pruebo ahora de Dash? ¿Nascar? Probamos Nascar ahora A ver si han hecho las lucecitas Las Los relojitos Bueno Que no sé No tendría mucho sentido Hombre, los relojes del Nascar Nesgien Son digitales también Son igualmente digitales No son reales Por así decirlo, vamos Con ese PC Joaquín El GT R2 de 2007 Sí, pero no esperes más Ya está Claro, no pone Cosworth Porque no es de la pantalla Lo de Cosworth Es del volante No de la pantalla Claro Que por poderlo puedes poner tú Y más pequeño, vamos Vale, vamos a probar Un Nesgien A ver El Lime Rock Lo iré actualizando Ferney Faltaría más No he probado Ferney GT3 Solo 1500 euros Barato Pares contra Contra PSI kilos En Europa Puede ser Claro, es que no sé Yo sé cuál es la equivalencia Entre 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 Temas de pesos Por ejemplo O distancia, sí Pero claro El tema de presión No sé No sé qué se usará En un sitio ni otro No tengo ni idea Si no tienes S.A.R. No puedes usar esos DAS Sí, sí Con cualquier pantalla Que permita Cualquier cosa en el S.H.A. Puedes Por supuesto Habría que probar Si se ponen azul En las luces Del volante Al calentar Frenos Ah, eso pasa No, nunca me he fijado A ver ¿Habrán hecho Dashboard de este o no? Ah, pues sí Está hecho este Este está hecho El tema es ¿Han hecho relojes? ¿Han hecho relojes? ¿Habrán sido tan terroristas De hacer relojes? No Esta Aún es pasable La última Es la que no es pasable Señores Vamos a ver relojes De mierda Joder Esto va a ser terrible No, no lo han hecho No puede ser de verdad No lo han hecho Y hace muy bien Es el peor Overlay de la historia Y no pienso hacerlo yo O sea Han hecho Han hecho esto Han hecho el tercero Sí, señor Vamos Me representa El que ha hecho El El que ha hecho El Overlay Me representa Sí, señor No se ha molestado En hacer la tercera página Es que estos todavía Tienen un pase Pero el tercero Por favor No tiene No tiene un pase Lo mires por donde lo mires No tiene pase Lo mires por donde lo mires El tercero Ay, Dios mío Bueno A ver las luces Las luces no están Sincronizadas con la velocidad Claro, la velocidad Eso depende de cada De la velocidad Depende de cada Circuito Porque eso depende Del límite De boxes Sí No, pero las luces Fijaos En que son Completamente distintas Vale Los coches que no tienen Dashboard A parecer hay un Dashboard Genérico A parecer Claro, es que si yo Me pongo a hacer Dashboard Yo Hacer el Hacería muy triste Hacer el De los relojes Eso es Así me gusta Y por lo que vea Sí que ha coincidido Un momento Vale Vamos a ver ahora El dashboard Por defecto A ver cómo está hecho Por curiosidad ¿Qué das estoy usando? El de Joep El de Joep Se llama Vale Vamos a ver Un coche que no tenga El Formula 2 Si tiene, ¿no? Un coche sin dashboard No sé Por GT2 No tendrá El MX5 Si tiene dashboard El típico dashboard Ese que está en todos los sitios El Skippy Eso, el Skippy Ya está Skippy Enjoyers El Skippy Me gusta Pero el MX5 nuevo Si tiene dashboard Digital ¿Me hago el de Lotus 49? El de las A ver, ¿cómo es? Es que no sé cómo son Lotus 49 Con board A ver si aparece así Una imagen Tiene Esto igual Si se puede llegar a hacer Y queda decente Porque son Es que es muy ancho esto Debería hacer tres relojes Estos tres igual Si puedes hacerlo Así Igual así podrías Al menos poner el central A ver cómo es el dashboard Por defecto Bueno, a ver Se puede ver la lista De todos los que están hechos Aquí Aquí la tienes ¿Sabes? Aquí puedes ver los que tienen Y los que no Sin más ¿Vale? A ver cómo es este Será eso Genérico Pues para todo A las cosas Ahí está Aparece muy Eso Pues la información Pues eso Clara Concisa Y ya está Pero por poder Puedes hacer esos relojes Mira, el reloj al revés Lo puedes hacer Asumo que se podrá hacer Digo yo Digo yo Que se podrá hacer El casaro del reloj al revés Que tiene el skip Y para que se vea bien Dónde está Porque esto es cuestión De irte aquí al overlay De ir aquí Mira, circular Gauge Pam Y aquí poner Ah no, aquí ya no es tan fácil Sé que había presets Para poner que A ver, espera Si lo quito No, ya lo he roto Esto Vale ¿Cómo se ponían páginas nuevas? Edit Aquí, screens Voy a meter una más Vale Ahora estás en blanco Yo lo que he llegado a hacer Es poner Una Una barra de estas Y aquí hay presets Para que se ponga como Por ejemplo Acelerador Revoluciones Freno O incluso carga de la CPU Y cosas de esas Pero claro Esto circular Gauge Esto Y aquí Aquí no hay presets Para que Aquí es para poner Fondos Tamaños Colores Máximo De ángulo Mínimo Valor Pero aquí no hay preset Para que sea una cosa u otra Y claro Con photoshop Es copiar esto Básicamente Cómo está hecho esto Poner imágenes Y demás Gracias Jaulari A ver Igual Nunca va a ser Bueno Si es el mismo formato Sí Evidentemente Claro Aquí no sé Cómo se hace Si ponéis Joep Joep Dashboard Y Racing Te va a salir en Google Ya está Con eso es suficiente Creo yo Transparente Y aquí no hay Es que eso Con esta historia Sí que hay aquí presets Pero veo que con el cacharro este No Claro Aquí ¿Alguien sabe Cómo se hace Para que esto Signifique algo? Porque esto es un cacharro de agujas Pero No sé Sí pero Pero el valor No digo imagen Digo el valor El valor ¿A qué responde? No veo en ningún sitio Donde está el valor A qué responde Porque Cada cosa que metes aquí Tiene que responder a un valor Igual que esto Responde a un valor Esto tiene que responder a un valor Si no ¿Para qué quieres un Cázaro de estos? Quiero decir Pero preset ¿Dónde está? Preset Debo estar ciego Debo estar ciego Pero aquí no veo nada de Aquí no veo nada de eso Circular Ya está No sé No lo sé Dónde Se hará eso No tengo ni idea No tengo ni idea Muchas gracias Goku O H V Muchísimas gracias Lo de la página Por ejemplo Si pongo página aquí Claro tampoco sé Cómo es esto Página sí ¿Dónde se mete la página? Aquí Algo me estoy perdiendo Obvio En el programa Aquí está propiedad Webpage sí Pero no sé Hay un montón de historias Para poner aquí En toda esta historia Pero claro Da igual el valor máximo Que elija Si no sé qué valor es Hay un dial gauge Justo encima De circular Y por un dibujo Tiene pinta Ah Hostia es verdad Espérate Claro igual esto Para otra cosa A ver es verdad Es verdad Voy a poner este Es verdad Me voy a dar cuenta A ver este Ah vale Ok Este parece que es Estoy ciego ¿Y dónde está el valor? Aquí tiene más cosas Este máximo de valor O sea Puedes poner tantos Como quieras Para lo que sea el coche Mira este por ejemplo Tendría 10 Espera Voy a cambiar la cámara Claro Todo esto luego habría que hacer Con Photoshop Hacer un montón de historias De De Exactamente Los colores La forma Y demás historias Pero simplemente A ver si podemos hacer Un ejemplo Básico de lo que se podría Llegar a hacer con esto Vale Lo hago así Hackeado Vale Claro Ahora tendrías que hacer Esta historia O sea Hacer el calzaro este circular Con las barritas Y asumo que podrás cambiar El color de las líneas Que también la vas a hacer tú En Photoshop seguramente Ponerlo de RPM 1000 Y demás Y la aguja En este caso roja Lo que no sé si puedes cambiar Por ejemplo La aguja en sí Si puedes hacer que la aguja Sea diferente Una imagen diferente Seguramente se pueda Seguramente se pueda Con esto es para hacer lo básico Supongo Digo yo Estos son los valores Que serían 10 Claro Se puede hacer por ejemplo Subvalor Esto que es value Ah vale Esto es para cambiar Lo que Hace la aguja en sí La escala Esto es para cambiar El color de No No me cambié el color No sé por qué Igualmente sigo sin ver aquí Mayor ticks Pero Pero que hay que sacarse Se me está yendo El casaro con esto Esto es muy complicado Dios mío Minor ticks Mira esto es para poner más Fijaos Este por ejemplo Tiene entre cada valor 10 Le voy a poner 10 aquí Pero claro Habría que hacerlo amarillo Dentro del Claro Para hacer esto Cada uno clavado Tiene que ser La aguja Needle La aguja Ah vale Cambio lo del medio Es Del medio Aquí es para elegir imagen Y aquí tienes algunas por defecto Puedes elegir lo que quieras A ver Voy a poner una bandera roja En el medio Ahí está Pam Pues pone lo que te salga De las narices Lo que sigo sin ver Es donde está lo del valor Porque aquí hemos elegido Sí vale Aquí vemos como se edita Visualmente esto Pero ¿Qué valor es? Es lo que sigo sin ver ¿Dónde está? O sea Esto que Tengo aquí esto Y ahora ¿Qué? Que supuestamente Sí deberían ser las revoluciones Pero Digo yo que esto será 100% configurable Claro lo he guardado Pero no sé cómo se elige ahora Porque Con los que Ah mira sí ahí está Sí no hace nada O sea está aquí ya esto Pero no No hace nada Porque Le tengo que meter un valor Pero es lo que no sé Cómo se hace Por cierto he dejado esta cámara Para conducir ¿Os gusta? No sé Me parece algo obvio Lock and lock Copy No esto no es Unas screens Debería ser aquí En algún sitio ¿No? Pero no lo sé dónde No lo sé Porque ya os digo Que si Eh Hago esto Pongo esto aquí Y lo pongo En valor De freno ¿Vale? Si lo guardo mejor ¿Vale? Si lo guardo ¿Vale? Fijaos en que ahora Me va a funcionar ¿Vale? Voy a salir De esto Y fijaos en que la vara Está azul ahora Porque no estoy frenando Pero si freno ¡Pam! ¿Vale? Ya está O sea porque está el preset ese Ya está No tiene más ¿Vale? O sea ya está Como veis Ya he hecho un overlay Pero no sé cómo es Tienes que tener abajo Un campo donde dice La propiedad a utilizar No recuerdo el nombre Abajo Eh sí Sí Tiene sentido ¿Y dónde está ese Esa propiedad a utilizar? Si eso Tiene sentido Pero Son todos valores De números Y eso Mayor ticks Minor ticks Needle Scale Label Tipo de Nada esto es para la fuente De letra y demás Si quieres ponerle Radio algaos Yellow Nada esto es todo visual Rango óptimo Y luego Madre mía O sea si No lo sé Yo en más sitios No sé dónde mirar ya En Needle Debería ser En Needle Debería ser Needle Campus No So Needle Needle Que ahora es la Por cierto Es la Needle es la bandera La voy a poner La voy a poner normal La X era Digo yo ¿No? Ah ya está Pero claro Aquí no es Aquí en Needle No es Está claro Esto es sólo Visual No está la propiedad En ningún sitio No lo sé No lo sé Vamos a probar Más cosas Porque no No lo sé I don't know Bueno Vale Ok Vamos a probar Un coche diferente Que no sea un GT3 Vale Ok Si lo descubres Me lo dices Porque no sé Tan escondido No debería estar Vale Se me ha quedado Mi overlay hecho ¿Os gusta? Gracias Ricky Martos Muchísimas gracias Hombre Los CCR Tienen pantalla guapa ¿No? Digo yo ¿Cómo a alguien le sale Este mensaje en Airy En cuanto no entra Y quiere que haga Es algo de value Si algún valor Pero no lo he visto En ningún sitio Los CCR Digo yo que tendrán Alguna Está guay ¿No? Me suena Y los F1 Aunque bueno Teniendo super fórmulas Y los F1 También puede estar Voy a probar el F1 Es verdad Sobre todo cuando Cambio los valores A ver si parecen grandes En la pantalla y demás El nuevo 1.1 Ya lo hemos visto antes ¿Has visto un nuevo Copi de Fanate? Con suerte me llegaría Esta semana A ver si podemos Hacer un vídeo rápido De ello Ah En maximum y en minimum Tienes un fx al lado Y ahí eliges la propiedad ¿En serio? Tan ciego estoy En maximum y en minimum Maximum y minimum De Aquí Ah Uy Insertar ¿Cómo que función? Variable Función Pero parece normal esto Bueno Pues nada Vale Ok Vale 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 Espera que tenemos más Propiedad ahora Espera que Impropiedad ahora Más cosas Pero que me estás contando Pero que me estás contando No hay No hay presets Para Para inútiles No hay presets Para inútiles Ahora voy a poner RPM A ver si aparece aquí Que Espera que hay Hay 12 de RPM No vaya a ser No vaya a ser Vale ¿Cuál sería? Current display Current RPM ¿No? Máximo no No Game data RPM Esto será ¿No? Game data RPM ¿No? ¿No? Game data RPM Oh Qué enfermedad Qué enfermedad más grande Lo de Singham ¿No? Ay Espera que ha habido un sub Así que Sí que me he quedado roto Ay Gracias a Link Por esos 49 mesazos Joder Espera Voy a ver Lo del volante este Y ya Eso ya Lo miramos después A ver Me va a cargar este Porque he roto Pero es que he roto la pantalla esta A ver si Lo he roto Vale ahí está Ahí está Ahí está Espera Voy a ver si aparece lo del Mercedes A ver si han hecho lo de la carga del Mercedes Ahí está Son Pequeñas mierdas Que me parecen una locura ¿Vale? Y ahora O sea Claro Viendo esto Me creo perfectamente Que pueden hacerlo de sincronizar Cuando Vayas cambiando de marcha Esto es una especie de comprobación Que tiene el coche del Mercedes Para que La marcha está funcionando Para ver que El piloto que puede ver que la marcha está funcionando Cuando va subiendo de marcha 1, 2, 3 Va poniéndose en verde Claro Viendo lo que acabamos de ver ahí Vamos Evidentemente Uno de esos valores Era para esta historia Así que ahora A ver Ahí está Exactamente Lo mismo Ya por supuesto Entre esos mil valores Por supuesto Y va a estar El del colorcito De la marcha Para estos coches Pero Ninguna duda Obviamente Obviamente Vale Quiero ver si también está hecho Son preguntas estúpidas Porque parece que va a estar hecho El tema de De Mira Lo de la luz Es que si No está como con lo Lo del DRS Bueno Las primeras son para el DRS Pero aquí no Por lo que veo Fijaos Las primeras 5 son del DRS En el volante Vale Voy a poner ya octava Para que se pongan todos los muchos bien Hay que llegar a A más revoluciones Para que se activa Y si no se activa Aquí no se ha quedado en 7-8 Se ha quedado en 7-8 Ahí Las dos últimas no se ha puesto en verde Infugable Infugable Vale Si cambio lo de las Lo de las Cosas del coche Debería cambiar aquí también De primeras A ver Si cambio por ejemplo Lo del brake bias Ahí está Exactamente igual Está hecho igual A mi esto me mola Ya no tanto por el tema de Evidentemente De que sea igual Sino por el tema De que no te puedes dar cuenta De que no has cambiado algo Si pones un hotkey O algo así Madre mía Claro Esto seguramente sea De lo más fácil de hacer El tema de una pantalla entera Lo que no sé es como se hará O sea por ejemplo Esto para que Para que el tiempo sea igual O sea fijaos en que Exactamente el mismo tiempo Que está ahí Está aquí O sea como se hace Porque esto Claro igual alguno lo está viendo ahora Mira aquí ya se ve alguna diferencia En el tema este Y se piensa que es Como que es copiar La pantalla del juego Que se puede poner aquí No, no es eso Todo esto está hecho Desde cero Manualmente Todo desde cero Todo No es copy paste No Está recreado desde cero Todo Vale Lo de la pantalla Claro Lo de la pantalla Seguramente sea porque Hay racing igual en la API Porque pasa con todo El uso de race Por lo que veo En la primera vuelta Hasta que no pasas de boxes No aparece esto En ningún lugar Pero en todos los dobles Que he probado Mira Meno de pasar por vuelta Aparece tiempo por vuelta Además Y ahora ya aparece No igual Porque aquí tenemos también Por lo que veo incluido Temas de diferencial Y la mejor vuelta Que no está ahí Y es la misma pantalla Si aquí cambio a pantalla Warmap Vale No, estás diferente también Si Si esta es diferente Igual es del W12 Por lo que sea No está hecho Dale el 13 Puede ser Porque aquí están temas De presiones Y temperaturas De ruedas En la de Warmap Pone Así es La misma Vale Vale Puedes activar El volante virtual La pantalla del dashboard De race No puedes Puedes hacer que no se mueva El volante Pero la pantalla Nunca puedes quitarla Ah, claro Joder, es verdad Que no sale Vale Claro Lo de antes Que esta información No sale en la app Y no pueden ponerla aquí Es verdad, joder Es verdad Es verdad Si lo hemos dicho Hace 10 minutos Coño, claro, claro Claro, claro, claro Tiene sentido Tiene sentido Vale Vale Voy a probarla de un TCR Simplemente para seguir Viendo cómo va esto Vale Test drive Y ahora voy a configurarlo bien Porque botones Y eso no hemos tocado nada Voy a probar la del La del Audi Mismamente Los No Los coches Según tengo entendido En iRacing No puedes quitar El volante De un coche Que tiene dashboard Si el coche Tiene dashboard El volante No se quita el volante Sigue apareciendo La pantalla Al menos antes Ah, se puede Yo juraría Para que En un día Tengo esto Para que El value Sea la aguja Hostia Madre mía Me está pasando Más banjal En unas cosas Espectaculares Ah, se puede Yo juraría Que antes no se podía ¿No? Me sonaba Que antes Cuando metieron eso Que los volantes Con pantalla Vale A menos ya sé Como es Muchas gracias Porque no tenía Ni idea Donde era Con saber Donde es Ya puedo Empezar a toquetearlo Pero sin Saberlo Claro, es que me he quedado Roto cuando empecé A ver todo lo que tenía Digo, pero que me estás contando Pero que tiene miles De cosas Literalmente Miles Madre mía Como un copy De tamaño de un niño Este es un copy De tamaño de niño Puedes hacer lo que quieras Yo no he montado Un copy De tamaño de niño Pero es cuestión De todo más cerca Más bajo Depende del tamaño Del niño Pero con esto Puedes hacer Con perfilería Puedes hacer lo que quieras Lo que quieras Vamos O sea, se puede Pues será Que lo metieron después A ver, yo nunca Yo quiero ver el volante Siempre ahí, vamos Vale A ver cómo aparece esto Imagínate Usar el volante Con el modo de fórmula De VRC Que para usarlo Necesitaba el manual Me he perdido Lo siento No sé a qué te refieres Vale A ver Ah, este no No lo han hecho, este No Este no está hecho Eso es una pena Pues está muy chulo Este no está hecho Por lo que veo El del Audi No, no está Está el genérico Pues me sorprende este Que no esté Pero este está bastante Fijaos, eh Claro No dudo que se pueda hacer Esta curva de revoluciones Ninguna duda Tienen el Honda y el Hyundai No han hecho el del Audi ¿A qué lo hago yo? ¿A qué lo hago yo el del Audi? Entonces Cuando aprenda a hacerlo Claro, no ahora Entiendo que con perfilidad Otro tamaño No 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 ¿Entiendes mal? ¿Entiendes mal? Si está hecho En este no Estará hecho en otro Pero en este no Voy a buscar A ver si está Audi RS3 Y Racing Das Goard Es lógico mal Pero me entiende Simhub Sumhub Me entiende TCR Das Para Simhub 1.0 Ah, se tocó Saffac Si alguien sabe Que aquí hay uno Para un montón de coches Te digo yo Que no Con perfilería Puedes hacer Con esto lo puedo hacer Si mides 1.90 O si mides 1.40 Lo puedes hacer Sin problemas Si está hecho Lo tienes a la izquierda Al hacer un Das Puedes incluirlo ¿Cómo? No entiendo No sé a qué te refieres Al hacer un Das Lo puedo incluir Y por qué no No entiendo No entiendo A qué te refieres Muy buenas No lo sé Lo siento No sé ¿Qué dices Que tengo que hacer Para qué Incluirlo? New Das Board Y ahora Dónde sé No, no, no Y el de Yo Epecé que estoy usando Pero no tiene este O no aparece No, no lo sé No, no, no Lo siento No sé a qué te refieres Dónde tengo que darle Dónde está incluido Los demás me cargan Solos Este no Este no Simple y llanamente No Lo puedo incluir La que estoy utilizando Ya, muy bien Pero donde No, no Aquí pone TCR Por ejemplo Ah, sí, sí Ah, sí Que puedo meterlos Pero que no está aquí creado Quiero decir Hay un mod para C Que se lo han currado tanto Que pasa Usar el coche Que para usar el coche Necesitas leer un manual Para conducirlo Ya que había un mod Que tuvimos F1 RSS Hizo uno también Que tenía manual El coche Pero que tiene que tener Todos los botones reales Hombre Entiendo la pijada Pero claro Utilidad no mucho Vale Vale, ok Vamos a configurar Ahora el volante En sí Porque no tengo Los botones configurados Ni historias No tengo nada configurado Soy bobo Vale Voy a aprovechar A poner Otro coche Para seguir probando cosas Vamos a poner Por ejemplo El Vamos a una oficial El Ferrari Primamente Y configuramos Los botones Gracias Diego Unis Desde hace un mes Pues espérate Tres más A ver si al cuarto Te llega Si Alguien me ha comentado También el tema De que en Twitch No está yendo bien Mi directo Puedo hacer mucho Si no quiere ir bien No quiere ir bien ¿Qué le voy a hacer? Así es la vida Así es la vida ¿Me puedo hacer un Overlay de Pepos De alguna forma? ¿Cómo puedo meter Pepos en un overlay? ¿Con qué sentido? Quiero decir Depende de la Seguro que hay También Tengo una idea Seguro que hay valor Para dependiendo De lo que estás ganando De air rating O perdiendo De air rating En cada momento Aparezca una imagen Diferente Si existe esa posibilidad Puedes Gana más de 50 Un pepo happy Pierdes 100 Un pepo sad Lo veo Voy a ver Si pongo imagen Aquí por ejemplo Claro ¿Ahora dónde sería El Imagen FX Insertar función Voy a poner Irrating A ver si Mira Driver air rating No claro No quiero Mi air rating No me vale Tendría que ver Si estoy ganando O perdiendo Lo que no sé Si se puede A ver Perdón A ver Propiedad Y variable Función Propiedad Y variable No sé a qué se referirá Cada cosa Aquí hay Mira Aquí hay air rating Pero gain De cada Air rating Gain Y loss No sé si habrá En algún sitio A ver si Mira Esta es mi air rating Overall Seguramente haya Seguro Se puede poner Gift Es verdad Molaría eso Eso Tras un por 4 También se podrá eso Aquí no Variables no hay Madre mía Vale Vamos a ver Si este overlay Este si estará hecho Digo yo Mira ahí está Está guapo este Lo de vos no ha parecido Eso sí No ha parecido La carga de vos Señores Injugable El chat Se puede poner Páginas web Así que Vamos En quick component ¿Dónde está eso De quick component? Es que A ver Speedy Tú parece que sabes Yo no tengo ni idea De esto O sea Nada Ni idea No sé nada Nada Como ya puedes ver Y me dices Quick component No sé Dónde Se Aquí Aquí pone quick Ah mira Aquí es verdad Notificación Leaderboard Media Informations Engine System Tires Aquí no veo nada De air rating Espera ¿Se pueden poner Notificaciones de air racing De banderas? Leaderboard Media Information Media Artis Puedo verlo aquí Si estoy escuchando A los Backstreet Boys ¿Y cómo? ¿Cómo funciona esto De media Informations? No entiendo Esto es muy complicado Esto es muy difícil Vamos primero Mira Si aparece vos Si aparece vos Señores Viva las lavadoras El turista Pakistán Decirle al turista Pakistání Que se venga a YouTube Que a mucha gente Le está dando ese problema No puedo hacerle mucho Vale Vamos a configurar el volante Ahora Los botones Ok No tengo ni la Blackbox Bueno si la Blackbox Si no No tampoco Ni eso Vale Pam 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 Y toggle Y aún no he mirado Cómo va El tema De los colores De los botones Que no sé si es con Synchub O es con el programa de Acer Lo de los colores De los botones No tengo ni idea Idea la verdad Vale Voy a poner lo de cambiar La página Con un botón De estos ¿Dónde está lo de cambiar La página Das page Voy a poner Este de aquí Y este de aquí Vale Pustutol Voy a poner Este Y este de aquí Para mutear Mira a los lados Este Este si estaba puesto ya No estaba puesto De la casualidad El número Vale Ok Y claro aquí por ejemplo Con estas ruletas Voy a poner Mira break vías Para Aquí está El 31 Y El El control de tracción A la misma mente Como leds De RPM Bueno a ver Será una de las opciones Digo yo Ya hay un botón con un micro Claro tengo aquí también Que no lo había dicho Claro no sé cómo se cambian estos Claro esto no lo había visto Bueno lo había visto Pero no os lo había Ni siquiera enseñado Dame un momento Que os pongo la cámara Vale Pero igual Mejor Esto No De la mierda Vale son botones Que vienen con lo de Estos de Aser Vale no es que sea Gracias por enfocarme Gracias por enfocar los botones Si quieres te lo pongo así Para que lo enfoques Desgraciado Vale Son botones Claro aquí tendré botón De sorry Bueno además de botones también Por supuesto hay pegatinas Vale pero claro Hay más de 300 variables Madre mía Vale estos son O sea son botones No son pegatinas Aquí por ejemplo De full course yellow Ahí está Pero voy a hacer una cosa Más inteligente Que es Usar mi stream deck Que me encanta Para estas cosas Y mandar a la mierda Al autofocus ¿Para qué? ¿Para qué? Algo no dirá ahora Ay se está viendo mal Ay se está viendo mal Pero está hecho Para que ahora Al autofocus No haga el bobo Que os pueda enseñar esto así Y esté enfocado Pam Vale hay un más uno aquí Aquí tenemos también De De Mira esto sería Para el mute Del micro Claro el tema es que no sé Cómo se cambia esto Porque No sé cómo se saca esto Me da miedo Hacerle así Clack A ver qué más hay Esto ¿Qué es esto? ¿Una bebida? Esto es cuando tienes sed Ah no me jodáis Esto es un botón De una bebida Este es el El cacharro ese que toman Sí esto es bebida O sea no es de broma Este es drink Totalmente Vale Este es cuando está Kian en pista Este lo pones de Eso es un shipping Este cuando está Kian en pista Aparece en rojo este automáticamente Son botones bien de plástico Bien hechos Vale Este es ok Que ahora por supuesto Con lo imbécil que sois en el chat Vais a poner el icono del Emoto del ok Porque sois así de especiales Vamos Vale ¿Qué más? Este es Ahí está El micro Cuando esté gritando No Ha tirado uno Ya ha perdido uno Ya ha perdido un botón Déjame que lo encuentro Ahí está Vale He tirado este El de ¿Qué es este? Ah Aquí es una grúa Vale Es una grúa ¿Por qué? Ahora no me está enfocando Ahí Es una grúa Vale Esto es un tow Vale Vale A ver Son no sé cuántos hay aquí Habrá unos 30-20 O así Pues eso Hombre esto está bien Mejor que poner pegatinas ya Desde luego Y otro más Mira el candadito este Maravilloso Vale Claro Lo que no hay de Sorry Cens y eso Grúa DTC más De flechas Este me vendría bien Las de flechas Para mirar a los lados Lo que ya hemos visto Y luego de números Hay un más 10 y un más 1 Una especie de L Pues eso Y ahora pongo de nuevo El autofocus Ahí está Vale 1500 euros Vale No, perdón 1499 Aquí hablamos con propiedad Mirad, eh Mirad Me la juego para que veáis La confianza que tengo en mí Os lo muestro No va a caerse ni uno Literalmente el primero Mira que era difícil Pero literalmente el primero Vale No pasa nada No pasa nada Mejoramos Era, era, era Lo he pillado al vuelo A lo mejor Dejemos de enseñarlo Y vamos a hacerlo así bien Ya está Ya está Está en el suelo No pasa nada Se está viendo bien Se está viendo bien Sí, Fernando Muchos me lo han dicho Vale Eh, ok Ok, 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 ok Vamos a poner esto ahora Y Vamos a dar un par de vueltas, ¿no? Barbes on stream Con botones Bottoms on stream FinHall tiene una herramienta Que te guarda la telemetría De la sesión Para que puedas Probar los dashboards Sin abrir Ah, eso está Eso lo pensé yo No para eso Sino para hacer Fotos y vídeos El tema de que puedas Para no estar en pista Porque me volví loco Para hacer fotos Con las luces y demás Para la miniatura del vídeo Me volví loco para hacerlo Eso está bien Ay Y Y Y Y ¿Es combatible con Asetec? Eh, sí Estoy con Asetec Y que lo lleva con cable Pero con el cable Porque tiene otro QR Con el USB-C que tiene interno ¿Combatible con Asetec? Mira Ah, ¿se encajan sobre los otros? No, no, no creo Yo creo que es quitarlo y ponerlo No, no, sí Es quitarlo y ponerlo Porque todos tienen luces de fondo Tienen, o sea Están, son transparentes Será que quitarlos y ponerlos Son del mismo Son del mismo tamaño Sí, sí Será que quitarlos y ponerlos Eh Esto también está puesto así Que claro Vete a saber Este que está ahí parpadeando Ni idea Vale Ok El dashboard como veis Está ahí puesto Venga Vamos a darle unas cuantas vueltas Las luces Claro No he puesto ni pilímetro Vaya Que le den por saco Claro Aquí por ejemplo Fijaos que aquí hay 15 luces de revoluciones Y el coche tiene 6 Claro Haga lo que hagas Nunca va a ser igual Puedes hacerlo en grupos De 2 y de 3 Ah Igual son de repuesto No creo Sería un poco absurdo ¿No? No El OK por ejemplo No está Igual hay alguno repetido Pero ya te digo yo Que el OK No está La grúa no está La flecha sí Es verdad Flecha había una más Hay una Vale He puesto ahora también Por cierto Lo del Lo del Cambiar el dash Voy a cambiar el dash A ver Ahora en vez de hacerlo Con el Con el ratón Que es un poco Eso Lo voy a hacer directamente Con el volante Debería cambiar el dash También En el En el volante Tengo aquí Ahí está Claro El tema es que este dash Es simplemente poner información Y quitarla Fijaos Es un poco triste Este dash Sí Lo hace igualmente Fijaos que es lo mismo En el Pongo que aquí En el En el Detalle Es una locura De esto vamos a hablar más En la En el chapa chapa De esta parte Hay una herramienta Yo no he visto Herramienta Entiendo Por ejemplo Fanatec tiene una Pincita Es una pieza Esta En un GT4 Está Pero este no es el mismo Volante que usa El No no Que usa el Claro El Artura No tiene Air Racing Pero el El GT4 ¿Cuál es el GT4 De Air Racing En el McLaren? Digo por Por ver hasta donde se parece A las 5 En el chapa chapa La otra bolsa de herramientas Debo estar ciego Pero yo No lo he visto A las 5 El chapa chapa Es en 2 horas y media Yo cerraré una hora Así como muy tarde No carrera No voy a cerrar al avión Estoy probando solamente esto Mañana ya hay carreras Mejor volante de fórmula Hombre Esto es fórmula Es un poco volante de todo Diría yo Diría yo Y a ver Yo ya lo he comentado Un poco en el vídeo Que he subido antes Es súper cómodo Ahora No es más cómodo Que Los demás En plan de Dios mío Increíblemente cómodo O antes en general No me puedo quejar De ninguno A nivel de lo que es La facilidad de uso La ergonomía y demás A nivel de eso De lo que es Lo estoy usando Y me resulta Me resulta agradable Tan agradable Como prácticamente todos Sabes Lo que es el uso de verdad Que es lo que Lo que más importa Lo demás ya son Pijadas añadidas Lógicamente Y una cosa que también Me di cuenta al probarlo Es que Todos los botones Están a la misma distancia Del dedo Todos Fijaos Fijaos en el momento Que hago con esto Están todos a la misma distancia Todos En cada lado Exactamente igual Con guantes no No Este volante Esto es goma En principio Guantes con estos volantes No suelo usar De McLaren también Que es de este estilo No ¿Qué tamaño es la cámara? Son 30 Sí El 2.5 de McLaren Eso es un aro de fórmula 100% Y se lo parece Mucho más pequeño Esto es 30 Esto es más Intermedio Sí Adri Tendré que preguntarles Porque A ver Yo ya os digo El cable Lo veis vosotros Yo no lo veo No lo noto No lo siento Está aquí detrás Todo enredado No lo noto nada Ni lo veo Literalmente O sea No es una exageración No lo veo aquí No lo toco nunca Lo veis vosotros Ahora me ahorraría Un poco de Es calefactable Espero que Sí Por el sudor Puede que la larga Sí Sí Pero yo con el de fanate Que ya te digo Nunca he tenido problemas En si se le targas Tampoco Así que En principio En principio No No vería El motivo Hombre Es un capricho Que Que nadie ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? La salida de boxes Mira De una cruz Seguro O sea Si alguien Si alguien va a Mugelo Y tiene que fijarse De esta señal Para no cruzar la línea Tiene un problema Hombre Si puedes conectarlo Internamente Conectalo internamente Pero vamos Que Está aquí Porque eso Lo que hace aquí Se queda ahí No es que el cable Salga y vaya Al PC Lo puedo conectar Directamente al Al QR De ASTK Este Pero claro Teniendo el otro Que yo no lo tengo Quiero decir ¿Ve qué han hecho Estos dos tenutrios? Porque es complicado A ver Explicadme Mira El nombre ya Indica muchas cosas Vale No lo estáis viendo Pero el nombre Son dos interrogantes Es este señor Ok No lo ha visto También A quien se le ocurre Parar aquí Pero Al menos Le ha apartado De la línea Eso Está claro Ya no le está molestando Netcode Claro Netcode Leo XZ Yo les mandé un email Pero no me contestaron Así que me quedé Con las ganas De probarlo La verdad Si pero lo del QR De Leo XZ Funciona como el culo Lo de la Lo de la electrónica No funciona bien No es un aro De fanáticos Vamos No lo es No lo es Tristemente no lo es Tiene un montón De problemas Da muchos fallos Vale 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 Iba a probar algo Y ya se me ha olvidado Que era Lo he dicho hace Un momento Que iba a probar una cosa Y ya se me ha olvidado Completamente Que era No sé si lo he dicho O no lo he dicho No sé si lo he dicho O no lo he dicho Pero no me acuerdo Ahora ya Hablarme de cosas Que haya Mencionado Hace poco Que iba a probar yo Que iba Se me ha olvidado Completo Ah si Vale No lo he dicho Bueno lo he dicho Pero hace un rato Lo de las luces Esto Es que no sé No he visto Donde está Lo de las luces Ah no Lo del McLaren Era miento Lo del McLaren Encierto Claro El volante este Del McLaren GT4 Es que no me acuerdo Que modelo era Del McLaren Que estaba en Air Racing Ah el 570S Claro no se parecería A nada a este volante Digo yo Voy a verlo Pero es que no me acuerdo Ni como era En Devices A ver En Devices Perdón De Vices Las cosas claras No me acordaba del nombre No lo guardo Que igual he tocado cosas Y lo he roto En Devices Devices Aquí Let's Aquí Mira pero Uy Ah mira Ah vale Ok Aquí está el brillo total Claro Si me dices ahora Donde se edita Edit Edit preset Será esto Ah vale Pero claro Aquí esto es básico También se puede hacer Por ejemplo Como con Fanatec De hacer que las luces Respondan a A banderas ¿No? Por ejemplo Vamos No tengo ni media duda De que si se puede hacer Con Fanatec Se puede hacer con Synhub Vamos Seguro Seguro Vamos Pero cero dudas Cerísimo dudas Vamos Porque a mí A mí eso es una opción Que me mola mucho Lo de Lo de que Lo de que tengas Las luces de revolución De perdón De banderas En las luces de los botones Eso me mola mucho La verdad Está muy bien El tema Ya tengo cargado Lo de los perfiles De los leds En teoría Lo tengo ya cargado Supuestamente Lo he cargado antes Aquí esto Esto está No mind as board No Lo he cargado No Edit import Button lightnings Igual no lo he descargado Test profile Y era esto Pero si lo he metido No A ver Si si Lo había metido Ya creo No Ah no no Era diferente Vale Ahora está diferente Vale 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 Cierto Si si Ahora ha cambiado esto Ayer el GB No lo tenía cargado Entonces No No lo tenía cargado Entonces Ahora si Estará cargado O sea Pero antes He cargado esto Pero no sé dónde Ahora si estará No Entonces Para que coincidan Las cacharras No Antes he cargado algo Pero igual lo he importado Y no lo he cargado Puede ser eso Que lo haya importado Y Muy difícil Vale No este no tiene nada Es que ya solo el volante De este coche No tiene nada que ver Claro Digo A ver si este volante Se parece Mirad Los cojones Este dashboard Claro no está aquí hecho No tiene nada que ver Fijaos el tamaño de eso Son como dos dashboards El que tiene este coche Claro no me acordaba Que el volante este Era esta cosa tan extraña El dashboard está aquí El que viene por defecto Pero claro Igualmente Eso no se podría Bueno se podría hacer Lo del medio Pero claro Lo de los lados ya Imposible Imposible Voy a probar Las luces han cambiado Porque ahora están en blanco Voy a probar un coche ahora Que tenga el cacharro A ver si es igual Voy a probar un coche Que tenga Un coche que no haya probado Mercedes GT3 Que sé como es el dashboard A ver si también Las luces funcionan Mejor ahora Merceditas El GTP Gracias Lampis Yo también estoy perdido Ruso TV Yo también estoy muy perdido Esto es muy complicado Créeme Esto es muy complicado Entender todo lo que puedes hacer aquí Es muy complicado A ver Claro si esto lo pudieras hacer El tema es Hasta donde puedes Mejorar o facilitar La interfaz de estas cosas Porque claro Cuantas más cosas tengas Evidentemente Más cosas puedas personalizar Más difícil va a ser Por ejemplo Incluso con Fanatec El Fanalab Tiene cosas Decentemente avanzadas Que no se entienden tan fácil Es el programa avanzado De Fanatec Pero al lado Bueno aquí no va a aparecer nada Porque no tengo conectado Fanatec Pero al lado De lo que puedes hacer aquí Es un juguete Igualmente requiere más Conocimiento y tiempo Que lo que haces por defecto Con un volante de Fanatec Claro Cuando veo lo de las variables No sé hasta qué punto Se podrá eso Hacer más fácil Que la gente más nueva Se pueda meter en esta historia Sin sufrir tanto El tema de lo que es La edición de las cosas Poniendo más Accesos rápidos Más No digo tutoriales Sino presets Cosas de ese estilo Quiero decir Claro No sé hasta qué punto Se puede llegar a hacer Y al mismo tiempo Ofrecer tantas infinitas posibilidades No lo sé No lo sé No lo sé Sí claro Pero claro Si tiene modo sencillo avanzado Claro El tema es ese La transición de Vale A ver Este tendrá dashboard Digo yo Ahí está Ah Es cuadrado Claro Este está así La página no es la misma La página 993 Para esto es lo de siempre Las presiones que aquí no aparecen Me ha acordado esta vez Esto que es diferente Es porque iRacing no tiene la API No permite Lo de pasar esto aquí Vale Por eso es diferente Vale Las luces aquí Claro Fijaos en que son Seis luces Este tiene Este tiene un total de 15 A ver si ahora Habiendo cargado el perfil Cambia algo Sí pero no está Fijaos Vale Son 10 Pero claro Son los de la izquierda Fijaos Pues yo sería Igual Claro El tema es que Es impar Nunca va a quedar igual Pero aquí lo que han hecho Con los LEDs Es activar las primeras 10 Para que sean las mismas Fijaos que son las mismas luces Pero claro No es el mismo número No puedes hacerlo No puedes hacer esto Pongo la mano aquí Para que no se vean Pero está sincronizado a 100% Eso sí O sea Esto también sirve para el tema De la sincronización De las revoluciones Para que automáticamente Se sincronice Con cada coche Fijaos Es exactamente igual Exactamente Claro El tema es que aquí Podrías dejar 2 a un lado Y 3 a otra Por ejemplo Y hacer que empiece La luz 3 En vez de la luz 1 Que esto se puede hacer Porque me acuerdo Que con la botonera De Manny lo hice Que quedaría mejor El tema es que igualmente No va a quedar en el centro Nunca Ah claro Es por lo del Claro, claro Es porque Tengo lo de 3 Ah vale, vale, vale Es porque tengo lo de 3 Claro Porque tengo lo del 3, 10, 3 En vez del 3, 15, 3 Eh El tema es Cambiar El tema es ¿Dónde encuentro 3, 10, 3 profile? Aquí Dead conversion Eh A ver si tú Que sabes de esto Es que aquí tengo Conversor Desde el 3, 10, 3 Pero no veo Conversor de qué a qué Aquí veo conversor 3, 10, 3 Pero no sé si esto es Para pasarlo a 3, 15, 3 O qué Me bajo el último Y ya está A ver, me lo bajo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Vale Black Eagle Voy a seguir probando Cosas diferentes A mí me gusta variar Vale ¿Están todas dentro? Vale, vale, vale A ver Esto seguramente Para la mayoría No tenga ni idea Y yo tampoco, vale Pero hay que probar cosas Vale Esto es lo que me he bajado Vale Y esto ahora ¿Dónde lo meto? Hola, hola Ah, vale Aquí están todas las conversiones Vale Incluyendo la 3, 15, 3 Que es esta Que es la mía Y esto ¿Dónde lo meto? Será lo de Synhub aquí ¿En esto será? No ¿Sabes dónde es? Porque pone aquí Generated Profiles Pero no sé dónde es Pero, ¿sabes? Es que aquí no hay Ningún Excel Y ningún XT Devices Default ¿Sabes dónde? ¿Importa esa en RGB? ¿Importa esa en RGB LED? ¿Cómo? Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Entiendo Esto no es para Vale, vale, vale Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Perdón Lo he entendido, sí Lo voy a meter ahora en el escritorio Vale, lo he entendido Lo he entendido Y hay que hacerlo desde el Vale, vale No es meter un plugin en el Vale, vale, vale ¿Cualquier rota de fanáticos Se puede izquierda o derecha O puedes asignar cada botón Puedes asignar cada botón también Si es cierto Son los modos que tiene El modo encoder y el modo No me acuerdo cómo se llama el otro Sí, puedes hacerlo con Bueno, depende Que rota ahí Depende cuál Si tiene 12 posiciones Sí Los del Fórmula V2.5 Por ejemplo, tienen Vale Sí, sí, sí Y aquí RG Vélez Importar Este El de 3.15.3 ¿No? Hemos dicho Este Se me ha puesto mi dashboard De nuevo No sé por qué Se me ha puesto mi dashboard fake ¿Desde dónde? ¿Desde el programa de Fanatec? Desde aquí Bueno, aquí no Tengo Fanatec Pero desde aquí Desde el programa Aquí puedes editarlo Bueno, si es el El Fórmula Se hace desde la ruleta Del medio No, Fanalab No hace falta para eso O desde las propias opciones Desde la pantalla Pero desde aquí Le das al Al Joder Le das al volante Que te aparecerá aquí Y ahí tiene las opciones No tiene mucha pérdida No tiene mucha pérdida Eh... Vale He cargado esto Pero por lo que sea Me ha puesto La pantalla fake Espera, voy a ver Si ha cambiado algo de las luces Ahí está Vale Ahí está Claro El tema es que igual dices Pues yo prefiero que sea El mismo número de luces Porque aquí lo que hace es Asumo que duplicarlas En vez de dos verdes Igual hay tres, ¿no? Ahí está, hay cuatro Claro, igual dices Pues lo prefiero de la otra forma Puedes hacer lo que quieras tú Mira, la del medio Para que sean pares La del medio está apagada ¿Eso se hace top o no? Claro, porque si no Claro, si son 8 Y aquí 14 Vale Pero si son 8 Y aquí 15 Claro, ya hay una Claro, pero esto lo suyo Sería que la última También estuviera Supongo que en el perfil Está la conversión Y en el medio Está siempre desactivado Son pares aquí Digo yo Digo yo Vale Ok Voy a probar otro coche Para ver el tema De la sincronización Con La sincronización Con Con Las revoluciones El F4 por ejemplo Sin más Luego lo puedes Sí, sí Puedes editar lo que quieras Claro, el tema es saber hacerlo A ver, eso es lo más sencillo ¿Algún tip para lidiar Con los imbéciles Que no tienen Fernanda de Racing? Es Sí No creer que siempre Es culpa de los demás Sobre todo eso Si siempre crees Que Cuando te dan Es culpa del otro Está difícil Está difícil Por supuesto Que no te das cuenta Pero no te das cuenta De nada ¿Qué te crees? ¿Que voy a correr peor Por tener Tres luces menos O tener aquí nada O no tener pantalla? No Es una pijada Todo esto No creo que nadie Este ahora diciendo Pues que en el 2.5 La ruleta del medio abajo Ah no Miento Miento Espera Arnau No La ruleta del medio abajo Lo que hace es cambiar Lo de las levas de embrague No he dicho nada Todo eso se hace Desde el programa de Fanatec Pasa el aro Y ahí tienes Los modos De las ruletas De las dos de arriba La del de abajo Es solo para las levas Ya te digo que no Tiene mucha pérdida Vale Vamos a ver ahora Si las luces del Espera ¿El F3 tenía luz? ¿El F4 tenía luces de revoluciones? Igual he elegido un coche Que no tenía luces ¿Sí o no? Sí tiene luces de revoluciones ¿No? El F4 creo No estoy seguro Digo yo que sí Un coche actual Normalmente Aunque sea básica Sí tiene ¿No? Que no No me acuerdo Mira El overlay del F4 era A ver Cuántas tiene Y eso Sobre todo A mí El tema de que sea El mismo número de luces No me preocupa tanto Pero sí que me jode Cuando no está sincronizado El juego Con esto Eso sí que me toca las narices Porque eso sí que lo noto No te va a hacer peor Pero para ahí está Mira hay dos Tres a la derecha ¿Por qué hay tres aquí? Dos aquí No me digáis que es de res Que esto no tiene Vale Fijaos Que está Está todo igual Fijaos que han hecho el fondo Este de mierda Que tiene que es feísimo El fondo Pero lo han hecho igual Y demás historias Xavi tranquilo No eres el único Don't worry Vale A ver Pero igual aquí Si hay huecos Igual Esta está apagada O no No sé A ver ¿Dónde le piden encender? Calla Ah no Están las del medio Ah bueno claro Porque ¿Para qué son las de los lados? ¿Cuál son de frenadas y eso? Para bloqueo A ver No ¿Alguien sabe para qué son las luces De los lados del coche? Igual Te indica Falta de gasolina O algo así Y aquí están puestas las del medio Vale He tocado Con un número diferente Pues aquí por ejemplo Me valdría más interesante Que fuera el mismo número de luces Que no se aprovecharan tanto Que no se duplicaran tanto Quiero decir Bueno Este volante es súper genérico Igual Este volante se usa en mil coches Y en este no tiene uso eso ¿Para las banderas? ¿Lo crees? Sí Bueno igual si es eso Pero yo Yo creo que lo tiene este ¿No? Pero eso Lo que sí que estoy viendo Es que los perfiles Lo que hacen es Sincronizar exactamente El encendido de cada luz Eso a mí me encanta Eso sí que me mola No digo que es útil En plan de Que va a ser mejor Pero eso a mí sí me gusta mucho más Vamos Claro Hay algún coche Hay algún coche Que tenga 15 luces Para comprobarlo Algún coche Que tenga justo 15 luces No sé ¿Para las banderas? Yo creo que no Pero por En fin Ahí están Igual no se usan para nada En este coche Simplemente es así La C-Tec Forte es esta La C-Tec Forte Vale Que no sé Claro no tengo ni idea Los protos No sé ¿Cuántas luces tendrán los protos? Voy a probar Ya que estoy Para probar cosas Es verdad Voy a probarlo Del DRS de los F1 A ver si está hecho igual Cierto Voy a probarlo Del DRS de los F1 A ver si se enciende la luz Cuando está La opción de darle Y se enciende la otra Cuando se Oye voy a borrar Esta pantalla que he creado aquí Mi overlay Vale Que lo estoy viendo aquí Cada 2x3 Y me está Ay a ver Espera ¿Cómo lo borro? Este es el que he hecho yo Y no A ver Borrate No así no es Esta es ¿Cómo se deletea? Aquí Delete Screen Ya está Está guapísimo No me falta más Vale Voy a probarlo del F1 En Test Drive Mismamente Nos da igual Grecioso el overlay Es mi primer overlay O es que me dan ganas de Espera Voy a ir adelantando trabajo Joder Déjame pagar el eSolo Por favor No es tan difícil Lo que te estoy pidiendo Como sea un web P Lo mato Bien JPG Gracias JPG Enjoyers Vale Pero seré capaz Claro es que no voy a saber Hacer lo de los valores Por ejemplo Seguro que se puede Para que A menos de 100 por hora Aparezca el PepoSav Y a más de 100 El PepoHappy Es una gilipollez Pero por ir viendo El tema de los valores De las variables Y eso como va ¿Y qué hace que los rotarios No sean solo izquierda Que funciona en poder? En Coder es un giro Y el otro La otra Es multiposition No sé qué Algo así es Sí se puede No me cabe ninguna duda Sí, sí Fernando Torres De hecho en el vídeo Que he subido antes Lo tengo Y aquí también lo he probado Vale El dashboard A ver si las luces Aparecen bien ahora Espera Voy a poner el botón Del DRS Porque no lo tengo puesto Este mismo Claro Gifts Funcionará Vale A ver primero Las luces No Esto no es tan No Porque son 5 luces No Este no El perfil No es el correcto Porque fijaos que Sí que son Fijaos que son A más El mismo tamaño De luces Pero este perfil Por lo que veo No está Si abro el DRS ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo Abrir el DRS? ¿Por qué no puedo Abrir el DRS? ¿Por qué no puedo Abrir el DRS? No se me abre el DRS Ah bueno Claro que no estamos En zona de DRS Yo gilipolle Vale, vale, vale Espera Que la zona de DRS Linebroke Es en la recta de meta Claro, claro Sorry A ver Sin más Claro Es que deberían ser más luces No solo dos Aquí ¿No hay DRS en Linebroke? ¿No han puesto DRS en Linebroke? No hay cartel de DRS No lo han puesto En serio ¿No han puesto DRS en Linebroke? Vale, que es poca recta Pero Voy a poner otro circuito Que sea que tenga DRS Algarve, por ejemplo Yo que sé Qué raro Hombre, pero eso Volverse loco Será que funciona o no funciona No tiene más, ¿no? Sí, el nuevo F3 Está funcionando muy bien Ya, sí, sí La recta se acaba pronto Pero Aquí donde está el DRS Se podía ver aquí En una de estas DRS habrá meta Y digo yo Igual en esta recta No sé Xavi Si ha corrido Insta En Linebroke Todo es posible ¿Te gustó ese vídeo? Haciendo el chorra Bueno, esa gilipollez Pero a ver, eso da para hacerlo Una muy de vez en cuando ¿Me quedo con la 7 para siempre o no? ¿Los dashboards? No, no Tienes que descargarlos Todo esto de Synhub Es Libre O sea, con el aro No viene nada Con el volante no viene nada Eso Esto es un programa aparte De Synhub Synhub, eso Se llama Synhub Esto sirve para cualquier aparato Que tenga lucecitas O que tenga pantallita Podéis hacer Verdaderas virguerías Aunque sea algo súper básico Con dos luces Un aparato Con dos luces Puedes hacer verdaderas virguerías Con esto De verdad Claro, si es ya este cacharro Con 20 y no sé cuántas luces Y esta pantalla Encima táctil Pues bueno El límite es el cielo Sí, sí En Silent Rock Park Sí, sí Vale, a ver Aquí si puedo Ver lo de las luces Y después de esto Voy a probar Rápidamente Que a las 3 y media Como muy tarde Tengo que chapar Para hacer Abrir después Vale Vale Ala, atajo Atajo, señores Vale A ver si hay de reírse aquí Lo de las luces es raro Sería una zona Ah, mira Vale, sí Vale Fijaos Sí, el perfil No está hecho igual Me extraña, ¿no? Porque tiene Está huevo Está aquí Imagino que indicándote esto Que puedes usar el DRS Con dos luces Pero cuando la active Se pondrán las dos Sin parpadear Pero en el volante del juego Se encienden las cuatro primeras Creo que eran, ¿no? Diría yo Ahí está, vale Ah, ah Las cuatro aparecen aquí ahora Ya Estaría Qué raro Igual está Igual está así En el W12 Y lo han copiado Y ya está Puede ser eso Que no hayan hecho Específicamente este Y que haya cambiado eso No sé Se me ocurre Se me ocurre que sea eso Sí, puede ser eso Que todo esto seguramente Ahora si vamos a verlo Es más Seguramente no cueste mucho Ver el tema este Igual La mayoría de gente No pilla Cómo se hace esto Yo tampoco estoy en ello Pero Oye Si sirve de algo Para que alguno vea Que esto es lógico Todo esto es lógico No es magia Vámonos a Arduino Acaba de crashear el SINHAB Cosa espectacular Estoy hablando Vale, ok Vale Me voy a RGB LEDs Y aquí estará Cuando estoy En este coche El perfil del Mercedes este No lo veo Espera Voy a A ver Si enciendo luces así Ahí está Vale Así lo he visto Mira Fijaos Ahí está Vale Vale A ver Añadir efecto Y ahora Cómo se va A la Vale Aquí están Las opciones Esto es revolución Esto es DRS Fijaos DRS Abrimos DRS La Posición inicial Es la 1 Cuando el DRS está disponible Se enciende las dos primeras Y se encienden Parpadeando en verde Y aquí está en verde Con blinking Fijaos Cada 150 milisegundos Es lógico Todo esto Si en vez de esto Mira Para que veáis Lo fácil que es cambiarlo Si en vez de Dos luces verdes Parpadeando Quiero que sean En morado Sin parpadear Y que sean A ver Así mismo Ya está Sin hacer más Claro Lo que no es esto Se guarda En vivo Star position Esto sí que me extraña Star position for Debería ser star position Ah claro Es la 4 Cierto Porque esto será 1, 2, 3 Y esta es la 4 Seguramente Sí Seguramente sea eso Seguramente sea eso 1, 2, 3, 4 Es muy posible que sea eso Y voy a poner Para que empiece En la En la siguiente La 5 Que sería la segunda De estas Y voy a poner Para que se enciendan Cuando el DRS está disponible Tres luces Deberían ser La segunda de cero Y cuarta de esta Y cuando el DRS está activo Cuando le doy al botón yo Lo voy a poner En vez de verde Lo voy a poner En amarillo Parpadeando Ya está Las 4 primeras serían Vamos a la zona de DRS Que se meta Y lo que no sé Es si esto se guarda en vivo Es lo que no sé Si esto se guarda En tiempo real Sin hacer nada Es lo que no sé Ahora Cuando llegue a meta Y se abre Se abra La opción de DRS Deberían encenderse Las luces 2, 3 y 4 Y en morado En vez de En verde Para madera Eso es verdad Garcís Hay coches la hostia Bueno, bueno Bueno, me animo De las del GPTUR este Vale A ver ahora en meta A ver si eso se ha guardado En vivo Eso ya Lo de la luz Lo toqué Ahí ya con una botonera Por eso más o menos Sé Cómo va No, se ha quedado igual No se ha guardado Vale, voy a intentar Tocarlo ahora A ver si Tengo que guardar Algo aquí Tengo que guardarlo Profile manager Ah, cómo se guardaba No me acuerdo Cómo era Settings Sí, se ha llegado Ya está en verde Esta, fíjate Ya está Espera Ah, claro DRS Ah, no Esto será porque Se va a poder abrir Espera, claro Eso es verdad Habría otra de Se va a poder abrir Seguro O no No, el DRS Ya se ha abierto aquí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, ya está Ah, no, no Vale, ahora sí que he llegado Pero igualmente No se ha guardado esto Ay, cómo se Ha defecto Force activation No sé lo que es esto De force No sé lo que es Force activation Ay, cómo se guarda Cómo se guarda Cómo se guarda Esto sí que estoy Ahora confuso Porque yo lo hice Me acuerdo En su día Y no recuerdo Tener que guardar nada Settings Profile management No hay save En ningún sitio Control S Hombre, muchos programas Es guardar Se guarda solo, ¿no? Es verdad Cierto Aquí sale ya Es verdad Aquí sale como no tengo puesto Es verdad Igual hay que reiniciar El sync hub Es verdad Aquí sale bien No, abajo del todo no Ya lo he mirado Ya lo he mirado Es verdad Es que aquí no hay opción De guardar A ver, en profile manager Sí, voy a darle aquí a No, load no Claro, quiero Que no hay guardar Repito, no hay guardar En ningún sitio Voy a ver a new profile ¿Cómo se guarda esto Con un Lo quiero guardar Con otro nombre Ahora este No, any game No, no ¿Cómo se guarda esto Con otro nombre? Edit profile Clone Clone Ah, test No, se ha puesto bien Test, sí Se ha puesto un test Voy a reiniciar el sync hub Ahora Es verdad Que es todo el live Que es todo el live No sé, yo le do aquí a live Voy a reiniciar el sync hub A ver Yo diría que cuando toqueteé Lo de las botoneras No hubo ningún problema Me reinicio el sync hub Y ya está Vamos a ir probando cosas Vale, se ha apagado todo esto Gracias Octavio 038 Live y replay Es por si quieres lanzar un save Vale No, yo sigo estando igual ¿Me sigue? ¿Por qué no me pilla lo de las luces? Eh Que ahora ya Ya no me acuerdo Ni dónde estaba yo Ya no me acuerdo Ni dónde era lo de las luces ¿Dónde? No, no Ahora sí que Ahora sí que estoy Perdidísimo Ahora sí que estoy perdido ¿Dónde está lo de las luces de antes? Ahora sí que estoy súper perdido Si este lo he copiado, ¿no? Ah, mira Pues no lo había copiado Por lo que veo Pero aquí sigue estando aquí Sigue estando No entiendo por qué Sigue estando aquí Bien indicado lo que he cambiado Pero aquí no En el volante no me cambia Esa hay pero tarda en cargar Pero es que aquí está Aquí, mirad Aquí está bien O sea, aquí me indica bien esto Si lo cambio ahora Yo quedo en tres también Ah, sí que estoy perdido No, no sé por qué no No sé por qué no va No sé por qué no va No lo sé Y ahora ha iniciado el aro La pantalla la ha iniciado Cerrando el SINHAB No lo sé No sé por qué aparece aquí Pero luego en el volante No se ve reflejado el cambio En device no en arduino A mirar Pero es que A ver Let's Button Edit profile A ver que igual Estoy haciendo lo que no debo Claro Está tonto El SINHAB ahora Ah, espérate No, estos Let's No, estos son No, let's Esto es Let's de la pantalla No, no es del No son las luces esto, ¿no? Estos son las Estos son las luces, ¿no? No son No es la pantalla Ah, no DRS Ah, no, sí está aquí Es verdad Cierto, vale Espera, espera, espera Igual está aquí la clave Igual era eso No Me lo sigue sin cambiar Aquí aparece ya en azul Pero sigue estando esto igual Estoy muy perdido Yo esto lo hice sin problemas Con las botoneras Estoy en buttons Ah, son estas dos, seguro No, pero tampoco me está Ah, sí, sí, es verdad Cierto, me está cambiando esto Es verdad, es verdad Es verdad, sí, sí Es verdad, es verdad, es verdad Me está cambiando esto Tiene razón Sí, es verdad Me está cambiando los Los colores de esto Estos son los botones estos Cierto No son los LEDs Vale Claro, es que he visto dos Y digo, serán los mismos RGB-less Claro, le he dado a RGB Le he dado a buttons Claro Le he dado a buttons Cierto es Vale, cargando esto Vale, a ver aquí Vamos, eh Esta es la buena Aquí está Esta es la buena, chat Buen, fórmula is true DRS permitido Abrir DRS disponible Y color Ahora sí Esta sí Lo pongo en rojo 3, 2, 1 Hands up, chat Por favor Después de 20 minutos Lo habéis descubierto Muchas gracias, chat Hands up A ver, claro Esto es súper mecánico Esto es como Air Racing Es súper mecánico Pero al principio Está súper perdido Claro Gracias, Sergio Y ahora, bueno Para que veáis los cambios Ahora he puesto Para que cuando está disponible Esté en rojo parpadeando Y el DRS lo voy a poner Para que sea A partir de la Sexta luz Que va a ser la tercera De esta fila Voy a poner Que se enciendan Nueve luces Las nueve siguientes Y que se enciendan En rojo No, en rojo no Es lo mismo En, en Yo qué sé En naranja Y que parpadeen De forma ¿Cómo se dice? De forma No me sale la palabra Como lo que hacía El episodio de Pokémon De los flashes Cada 50 milisegundos Vale Y ahora cuando lo abro El DRS Seguramente Bueno, seguramente Lo que tiene que pasar Es que se enciendan Estas nueve luces En Estroboscopio Qué bonitos Estroboscopico Eso, Epilepsi ha buscado Estas nueve luces En naranja Cuando abra el DRS ahora Ahí está Sin más O sea, como veis Es súper mecánico todo Pero claro, hay que Hay que saber Dónde hacer cada cosa Es el tema Y ahora cuando el DRS Se apaga ya Pues lógicamente nada Vale Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Bueno Dice Manel En un alarde de De Alarde de ¿Cómo se dice? De De suavidad No Alarde de No me sale Dice La calidad de imagen Es pésima No se lee nada Eh ¿Leís esto Decentemente bien? Se entiende A 1080p Y en una pantalla grande No en un móvil Y a 480p Sé que se ve pequeño Pero Yo creo que más o menos Se debería ver un poco No digo perfecto Pero se debería ver Claro, si lo pones En un móvil de mierda A una resolución de mierda Seguramente no se vea Eso seguro Eso desde luego Pero al menos Digo yo Que, hombre Ver que aquí pone color Creo que sí, ¿no? Ay, Dios mío En la sección de templates Algunos tienen cálculo De iRating ¿En serio? Joder, madre mía Madre mía Y ahora, por cierto Una cosilla Antes de probar Lo de los Pepo A todo correr A ver si soy capaz ¿Vale? Es recordar Uno de los grandes momentos De internet Es que he dicho La palabra epilesia De Pokémon Y lógicamente No puedo No, no quiero canción No, no quiero canción No quiero remix Quiero el vídeo original No es tan difícil No quiero una reacción De mierda Aquí Es tan difícil encontrar Pregunto yo El maldito vídeo original Es tan difícil Sin mierdas de reacciones Ni remixes No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy flipando Este no es No, este no es Nada, nos quedamos Con las ganas de ver Me quedo con las ganas De ver a Joshua Irion Joshua Irion Permanente Original Es triste tener No, es que Las mierdas De algoritmos De mierdas No, no puedo verlo Nos quedamos Con las ganas Esta, esta Este es Este es Los Nintendo Este es Segas Magnética y electrónica En el screen En el tubo En el screen En la pantalla En la tela Por la línea magnética Y electrónica Y por la sensibilidad De la luz Producirá Ceguera La mayoría De los niños Que juegan Nintendo Después de tres años Necesitan poner Espejuelos Porque los está Destruyendo Los nervios Ópticos De su visión Y después De ocho años Con la epilepsia Y la ceguera Producirá En la parte izquierda Del cerebro De la parte cefálica Un tumor Que será benigno En el principio Y después Será maligno Y matará A tu hijo Después de ocho años Que le empezará A jugar Nintendo Cuando nosotros Hablamos en 93 Que los Nintendos Causaban daños cerebrales En la visión Y causaban epléptico ¿Dónde está Lo del daño cerebral Permanente Que es el mejor momento? No sé dónde ¿Cuántas caras? No 97 Se En septiembre de 1900 El día anterior En hospitalizó Si fuera uno O si fuera dos Tres o diez Diría muy bien Pero 700 No es coincidencia 200 niños O sea Diaba Niños Los niños El techo Se quedó Para que no Tendrá ese contexto Este trauma mental Hablaba del peligro De los videojuegos Y de Pokémon Y se sacaba de la manga Una noticia Que esto es real De un episodio De Pokémon Que en Japón Provocó Ciertos efectos En niños Que son muy peligrosos Y esta parte Es brutal Porque todo esto Se lo inventa Lo que viene ahora Pero atentos En centenas de niños Y un tipo de epilepsia Que hasta ahora Los médicos No han descubierto Los niños Empezaron a vomitar Una baba blanca Y saltaban Desde el piso Hasta arriba En el techo Y caían de vuelta ENDEMONIADOS Si tu hijo Tiene una máquina De Nintendo Lo mejor es que Saca así eso Como si fuera real Si saca ahí El recorte de periódico Como si pusiera eso Es espectacular Es absolutamente espectacular Si es que Él no está endemoniado Él estará Muy, 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 muy breve Y luego cuando se pone A ver carátulas De videojuegos Del Doom De Resident Evil Es brutal No sé si es en este vídeo Es en este vídeo ¿Estoy en los anglos? No Dios permite esto El mal Ahora sí Quédate ahí En la cama Porque todos Quieren que lo saques bien Es la carátula Resident Evil Resident Evil El mal Está adentro de ti Eso es un asendo El mal Te posee Tú estás esclavo del mal Eres Eres Martirizado por el mar Sirves el mal No sirves el mal Gilipollas De hecho estás Haciéndolo con Al contrario Subnormal Es brutal Mortal Kombat El Nintendo Uno de los Nintendos Más sucios Bueno Llama Nintendo A un videojuego Los videojuegos Son Nintendo ¿Sabes? Perversos Que el diablo Jamás creó Pero es que luego Se pone Usted sabía Que los niños Estos de Arkansas Que mataron A la maestra Usted ve en la televisión ¿Es cierto? Que jugara videojuegos Y mató a los dos amiguitos En la escuela Cuando el sheriff Le preguntó a ellos ¿Por qué Es que había matado A su maestra? Y a sus dos amiguitos ¿Sabes lo que ellos dijeron? De tanto jugar Con el Nintendo Mortal Kombat Y de ver la sangre Derramarse en la pantalla Luego la parte del Doom Es genial ¿Cómo se inventa Lo que ponen? Aquí esto es Mira lo que dice Aquí atrás Hermanos De ver el diablo El fuego Las almas Yendo al infierno Y mira lo que dice Aquí atrás Hermanos Abra Abra tu entendimiento Mira lo que dice Aquí atrás hermanos Look at Deje la obsección E empezar nuevamente Let the obsection Begin again A menos sabe inglés Eso sí La obsección El deseo La locura Mira lo que dice Aquí Está en inglés Pero te digo en español En tus manos Pequeñas y calientes Tienes el Nintendo Más malo Y más perverso De todos los tiempos Infierno Sobre la tierra El tipo se saca De la manga Que en el Doom En la parte Atrás de la caja Lo que pone Que lo está traduciendo Porque no sabemos inglés ¿Vale? Es repito En tus manos Pequeñas y calientes Tienes el Nintendo Más malo Y más perverso De todos los tiempos Eso es lo que pone En la contraportada Del Doom Claramente Lo que pasa es que Él sabe inglés Y nosotros no Por eso Él sí sabe Lo que realmente pone Pone que es el Nintendo Más perverso y malo De todos los tiempos De toda la vida Maravilloso Es una cosa Es mítico Mítico este vídeo Mítico Dios mío Vale Vamos a Vamos a Dejar de endemoniarnos Un poco Y A ver Cierro en breve ya No conocía Esto de verdad Son Diez minutos Imperdibles Son diez minutos Imperdibles Lo de este vídeo Es un espectáculo Y no es el único Tiene un montón De estos Que está De la cabeza De estos Predicadores Que básicamente Se dedican a engañar A la gente Claro Que hace falta ser muy imbécil Para creer esto Sí Pero bueno Es gente que se aprovecha De gente que se aprovecha De gente que no está muy bien Básicamente Es terrible Terrible Que te hace gracia Porque si eres un poco Mínimamente tal Sabes que Que el tipo es imbécil ¿Sabes? Pero claro Lo que hace No es cuestión de De jajaja Que gilipollas Es que lo que hace Es aprovecharse básicamente Es muy típico Tristemente de mucha gente Usa de estas Pero bueno Oye Es lo que Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Vale Vamos a Voy a intentar de verdad Sé que esto no me va a salir Tengo 15 minutos Para intentarlo Vale 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 Voy a intentar hacer un overlay Para que salgan los pepos Dependiendo De la velocidad Que tengo en pista Es lo más básico posible Pero lo voy a intentar Me voy a ir a Dash Studio Me voy a ir a Nuevo Dashboard Y voy a poner Pepo Racing Lo voy a intentar Sé que no lo voy a conseguir Pero lo voy a intentar Vale Cargando el pepo Racing Vale Lo elijo aquí Donde está Aquí Vale Editar Espera Lo tengo que Lo tengo que Claro Lo tengo que lanzar Pepo Racing Lo lanzamos Que ahora debería estar vacío Bueno debería no Va a estar vacío Ahora voy a cargar un coche ya Para ir ahorrando tiempo No te calientes tanto como eso Te iba a decir Ojalá Fanatec Se ponga a sacar aros Con estas pantallas Pero siendo Fanatec Seguramente sean tan Tan cenutrios De hacer como Truthmaster Y ser solo Overlay suyos No me sorprendería Tristemente Vale Este es mi overlay Vale Que tanto se puede personalizar Max Lo que quieras Da igual El tema es saber hacerlo Es terriblemente complicado Vale vamos a empezar por partes Primero voy a poner Una imagen del pepo Las que me he descargado Vale Esto es la primera vez Que lo hago eh Pero asumo que Para esto me dará O sea Imagen aquí Vale pongo imagen Y aquí tengo que elegir Aquí Vale Image path No path no Donde Vale empezamos mal Donde se carga la imagen Que he hecho yo Y pone path Pero no Esto es el cálculo Esto no es lo que bus Empezamos mal Pone path Pero Alguien sabe Donde se Si no puedo Ni cargar la imagen Igual tengo que meter Una función Antes de cargarla Esta No creo ¿No? Igual hay que meter Una función Para que se pueda Cargar la imagen No Prueba a arrastrarla No tiene pinta De que esto Arrastrando voy a probar Pero Tiene que haber Una forma de A ver Arrastrando no hace nada No puede ser tan difícil Imagen Esto no puede ser FX Border style A la izquierda Image from file Si es lo que tengo Aquí cargado Si si Está aquí esto Esto es Image from file Esto es lo que tengo aquí Joder En serio Esto esperaba Poder hacerlo bien Station I got it Cuando Cuando esté En la ventana De la función Dale la ventanita De none Javascript no Quiero cargar Una imagen Cargar una imagen No puede ser tan difícil ¿No? ¿Qué coño es esto? Son funciones Muy raras A ver A ver No puede ser Pero lo des Abaño Tienes que importar Imágenes primero En el menú de arriba Dashboard Manage Espera A ver O sea que hay que Ah vale 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 Ok Vale Voy a importar Estas dos Vale Gracias Vale He importado dos Vale He importado Tengo dos importadas Y ahora ¿Cómo se meten aquí? Ya he importado dos Muchas gracias Adriguez Muy buenas Samuel ¿Qué tal? Estamos haciendo cosas Muy raras Vale Y ahora ¿Cómo meto? Es que pone Image from file Claro ¿Cómo inserto? ¿Alguien sabe Cómo se inserta? Ahora Porque la tengo metida Uy Vale Perdón Claro Ahora voy a poner Esta historia Y ahora los puedo elegir Desde el menú blanco De la derecha ¿Pero dónde? ¿Dónde? Image Es que aquí En paz debería ser Pero No Es que Lo siento No Es que elegir El menú Yo aquí sigo Sin ver nada Image ¿Dónde hay? Sí Pero a ver Tienes que escribirlo tú Digo yo ¿No? Tienes que darle a image En lugar de image from file Ah Vale Espera Que esta no es el correcto Entonces Ah Vale 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 Me habré equivocado Entonces Vale 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 Imagen Vale Aquí Imagen Vale Aquí Vale Elegir Vale 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 Por partes Vale Vale Ok Vamos por partes Guardar dashboard Está Paso a paso Chat Paso a paso Gracias a Coeloplay Muchas gracias por ese sub Vale Tenemos ya un pepo aquí El tema es que esto Evidentemente No cumple ninguna función Aparte de Es un pepo Que siempre está muy bien Claro Ahora ¿Cómo narices hago Para que este pepo Solo salga Cuando voy a más de 100 por hora? Que eso asumo que será En las funciones Estas ¿No? Insertar función Propiedad o variable En el botón de visible No, pero esto es para que se vea O que no se vea ¿No? Ya está Es property Vale A ver Y aquí En las literalmente Miles de Miles no Pero bueno Si miles Seguramente ¿Habrá alguna de speed Igual o Ah no En speed ¿Cómo? Ah vale En visible Darle a Ah vale 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 Entiendo lo de visible Vale Speed Aquí si busco speed Ojo Ojo Vale Max speed No Current speed Necesito Esto Esto será ¿No? Game data speed KMH ¿No? Raw result 100 ¿No? No 100 No ¿Cómo? Y ahora Pero ¿Cómo? Raw result No ¿Cómo elijo? Espera voy a ir abriendo esto A lo de no laster ¿Qué me ha dicho no laster? Perdón no he visto nada No laster Currents Ah Hay que escribir Que hay que escribir En serio Pero que Currents P ¿Así? Ah mira Aparece en azul O sea cuando es una función válida Supongo que aparece en azul ¿Qué tengo que hacerlo? ¿Así junto? Esto es como lo del CSS Que si es una función válida Aparece No Ahora pones Ah el current speed No lo escribas Expression error No esto no está bien escrito por mi A ver ¿Me decís? A ver Pones speed kmx Más de 100 ¿Así? Pone false El resultado Ah false Porque no es Claro Porque no estoy a más de 100 ¿No? Eso es correcto ¿No? ¿No? ¿El resultado es correcto? Es falso Vale Me voy a cadentar Y voy a meter ya Lo contrario Que es el peposada A menos de 100 Se viene Vale Ahora tengo que meter Otra imagen Claro ¿Y cómo hago para...? ¿Tengo que hacer otra screen? ¿O no? ¿Para hacer esto ahora? ¿O puedo hacer así? ¿Meto otra imagen? Sí Pero quiero hacerlo todo de golpe Pensando que lo voy a hacer bien Si ahora abro este Lo elijo A ver Una pregunta Para la gente que sepa Lo de visible aquí Es simplemente para esto ¿No? No tiene nada que ver Con cómo va a funcionar después ¿No? Lo de visible es simplemente Para el editor ¿No? A ver Estoy probando Ayrton Es lo de menos Es solo para el editor ¿No? Esto no afecta Cómo funciona después En pista Supongo Gracias Gasly E13 Simplemente es para Vale, ok Perfecto Tiene sentido Muchas gracias Y ahora aquí De nuevo elegimos Propiedad Speed Game Data Speed No, no, no No quiero abrir música A menos de 100 Y es true ahora Y si ahora Guardo Debería Vale, ok Aparece el peposad Cuando estoy a menos de 100 Menos o igual O sea, hay un momento En el que se va a poner a 100 Da igual No pasa nada Por un 1 kilómetro No pasa nada O sea, ahora Cuando pase de 100 Debería ponerse Del peposad Al pepojado Señor Señor No voy a ir viendo No, no me faltan Sí, gracias A ver Ya está Ya está Ya está Es para Es para Es para Es para Es para Es para Claro Hay que elegir Mejor Cuál es el Luz Tiene Lo más Mago La cosa es Que no se puede hacer Que no se puede hacer Que no se puede hacer Con este programa Se pueden poner Se pueden exportar GIFs Espera Quiero Quiero Rematarlo Dime que son exportables Los GIFs Por favor Vete a la mierda Lo más difícil Va a ser Bueno, uno que sea así En Míralo Que calidad tiene este ¿No? Se ve súper bien Vale, es un GIF Vale Ok A ver A ver No voy a tocatear Más cosas Vamos a añadir La imagen Primero Que sería Manajear imágenes Añadir imagen Pues no me sale No se puede No me aparece aquí En Está en el escritorio ¿No? Sí No me sale No se puede No se puede poner GIFs ¿No? Igual es Es verdad El pepo flag Claro, no se puede GIF No Hay opciones Para vídeos Cambia imágenes No, no se puede Es imágenes Ya, se puede vídeo Claro Si se puede vídeo Es raro ¿No? Que se pueda poner vídeo Y no se pueda poner GIF No se puede cambiar El formato Es imágenes Ya está Ya es raro eso ¿No? Es verdad Kirion A más Me gusta 110 Bueno, a menos Ya sabemos Más o menos El concepto Cómo va Con la URL Del pepo Es verdad Copiar dirección De imagen Ah, pero Si no se pueden Importar de una forma No se va a poder Poner de otra Esto de imagen Desde URL Por ejemplo Copiar Imagen Claro, igual Lo estoy probando De la forma Más hardcore posible No Me dejas No, no Que va, que va A ver No No sé Por qué Me estoy calentando Tanto Con esto ahora ¿Ya ha probado Lo básico? No Por lo que sea No me copiará Esta Claro, si pongo La web Claro, si pongo La web del GIF Eso es verdad Cierto Si pongo esta web Es verdad Eso sí Es verdad Voy a probar esto Estoy cierro Que tengo que probar Ya son casi media Vale Voy a poner web Y Start address Esto será Start A ver si es esto Start address No aparece nada No sé No sé Ahora está aquí Ahora está aquí Ahora sería esto Pero no No aparece nada No Sí La imagen Imagen desde URL Que sí Que sí Que sí Me ha funcionado Lo de imagen desde URL Que sí Que sí Que me ha funcionado No, lo he roto Vale La he vuelto No, web page Vale Es la página Es la página Es la página Vale Sí Vale Perfecto Vale Vale, vale, vale Ok Uy, uy, uy Está yendo mal Eso sí Vale Ahora voy a poner más grande Ay Vale Ok, perfecto Vale Eh Visible Insertar Propiedad Uy, pero va lento No sé Claro, a ver Meter una página No creo que sea Lo más inteligente Del mundo, eh Ahí, vamos Pero por probar Gilipolleces Speed KMH A más de 140 Y claro Ahora tendría que ir A la imagen De Del Pepo Happy Y cambiar La Cambiar Esto Y ahora que A ver Lo voy a hacer ¿Qué sería? Hacer esto Así 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 sería A más de 140 Sea Ah, ANTH O sea, no es otra línea ANTH Así Bueno, es lo mismo, ¿no? Con espacio Así Ahora sale False Sí, sale False Porque estoy a cero Vale Ahora deberían ser las tres En teoría O sea, ahora De cero a cien esto De cien a 140 El Happy Y a más de 140 El Pepe Please Con la página La página imagino que eso Va a consumir recursos Va a consumir recursos Esas mierdas Vale, vamos a ver Vamos a ver A ver Vale, el Happy Y se viene Se viene Se viene No No, no, no No, no está No, no está funcionando No No, no ha cargado No se ha quitado No se ha quitado Algo no he hecho bien Ah, que no he guardado Ah, claro, que no he guardado Soy un gilipollas Que no he guardado Que no he hecho nada Que no he guardado, claro Perdón, perdón Que no he guardado Que no he guardado Claro, claro, claro Perdón, perdón Vale Ahora va a estar bien No os preocupéis Ahora sí Vale El Pepe Posad A menos de cien A más de cien El Pepe Happy Ahí está Y a más de 140 Señores Ahí está la esquina Está mal puesto No sé Está saliendo Está en la esquina Joder Bueno, pero Un poco a poco Vamos aprendiendo Ya está Vale La pena que está Tan corta Se ve súper Bien, hablando en serio Se ve súper bien No sé qué resolución Tiene la pantalla Pero cuidado, eh Cuidado Claro, al final esto Evidentemente es un ejemplo chorra Pero se te pueden ocurrir Unas cosas Que no van a ser Evidentemente necesarias Para correr Nada que sea más de un G29 Es necesario Para correr A mejor nivel Pero qué coño Estas pijadas Esto no es cosa del volante Es cosa de la pantalla Lógicamente El volante tiene pantalla Vamos Ya, claro Con puntos de cara Cuando use este volante Sí, eh Un overlay de estos Cuidado, eh Cuidado, eh Sí, claro Los pepos de las banderas Papá Banderas amarillas El... Dios mío A ver Seguro que se pueden importar GIFs, ¿no? Porque va a ser Imagino que mejor Para el rendimiento Que temas de webs Millions Millions, señores Millions Y también se podrá poner aquí Un... Asumo que también habrá Para daños de reparaciones Otra cosa diferente Es verdad Me puedo poner Mi propio directo Entonces Puedo ponerme Mi propio directo Aquí Es verdad Lo que no sé Es por qué sale esto mal ¿Por qué sale descuadrado? Es lo que no sé La voy a quitar el... No Lo que no sé Es por qué sale descuadrado Ni idea Sí, el chat sí Pero claro El chat es muy típico Sí, el chat sí, sí Podría Y con lo bien que se ve esta pantalla Puedes ver cosas O notificaciones Más que chat Notificaciones De puntos del canal Y eso Pero sí, por poder, claro De hecho, mira Lo voy a... Lo voy a probar y cierro ya, ¿eh? Muy difícil no va a ser Mirad De hecho, va a ser lo más fácil del mundo Vamos Lo más fácil del mundo va a ser No va a tener mucha historia Voy a hacer una pantalla nueva Te vas Elegir pantallas Añadir screen BAM Web page Eliges El address Debería verse Debería verse Bueno, claro Sería en esta Hablad 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 En Twitch Está mal ajustada la página ya No Click through Pues me extraña Me extraña No habla volante, ¿no? No saludéis el volante Que no os hace caso Si es esta historia Está... Sí, sí, es accesible Esto es público Sí, sí Es pública esta, ¿no? ¿Pero es pública esta? ¿O no es pública? Esta... No... No, stream manager No, no, no Esta no es la pública Claro, claro, claro Esta no es la pública Claro, esta no es la pública Claro, claro Que es la del stream manager Claro, claro Esta es la mía Igualmente debería salir como... Debería salir igualmente como un error De que no estás logueado o algo Y no sale Claro, voy a abrir la pública De que no estás logueado o algo Y no sale Voy a abrir la pública Que se puede hacer... Voy a abrir aquí, ¿no? El chat overlay o algo así ¿Me podéis pasar el link directo? ¿Me podéis pasar el link directo? A ver, voy a ponerla en mi directo No se puede... Mira, vale, sí Ahí está, vale ¿Me habéis pasado? Vale, ok Gracias Es que no sé por qué no me aparecía a mí Chat, esta es Esta es la pública Eso es Y ahora me voy al simhub Vale, no está soportado En el explorador que tiene esto El cacharro no funciona El vídeo Pero esto Hablad A ver No, aquí aparece en rojo En... Aquí está, pero no... Aquí no ¿Por qué aquí aparece? Guarda, no Ya ha guardado, ya ha guardado Debería ser esta Segunda página, ¿no? Qué raro Aquí se aparece en el... Cuadra bien la esquina superior izquierda Sí, pero... Algo se debería ver, ¿no? No Qué raro ¿Tendrá conditions? No, porque he puesto el... Bueno, vete a saber Voy a poner... Voy a probar, por curiosidad, otra página Como la de YouTube Ya, pero función de visibilidad Si no hay ninguna Digo yo Claro, si no hay ninguna Estará siempre activa, ¿no? Digo yo Tiene sentido, ¿no? Vamos, supongo Si no hay... Si no hay... Función Tiene que salir Así es, luego hablaremos en el... Podcast con Zazo De esas cosas Sí, pero aunque tenga soporte básico Si aparece aquí Debería, digo yo También aparecerá aquí, ¿no? Supongo, ¿no? Si sale la preview de esto Digo yo Before you continue Esto Sí, no sé por qué No sé por qué No sé si estoy Opiando algo Algo lógico Bueno Lo que sea Mero ya me han aprobado los pepos Y vamos por partes Sin más Simplemente por Toquetear cosas Chicos Seis minutos más tarde De lo que debo En hora y media Nos vemos con Chapa Chapa Con Zazo ¿Vale? Tengo que hacer unas cuantas cosas Para que él venga a mi casa Y no piensa que vivo en la inmundicia No piense que vivo en la inmundicia Porque tengo todo hecho un asco Y... Josep Chapo ya He estado probando cosas Me ha encantado de las mierdas Que estamos viendo Y... Nada Lo dicho Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente Que será en hora y media Y sigo sin saber por qué esto Pero voy a... Voy a hacer la última prueba Que es... Esto me aparecía en la esquina Voy a ponerlo aquí A ver si cambia un poco Voy a hacer la última prueba ahora A todo correr Vale A ver si ahora se mueve Porque no sé muy bien Cómo va esto A ver Si el Pepe Pliss Aparece ahora diferente Porque aparecía antes en la esquina Vamos a ver A ver ahora Hay que llegar a 140 A 88 millas por hora Más o menos era eso Vale A ver A ver si se ha cambiado el sitio Ahí está Vale Ok Por lo que sea Vale Ahora está En mejor sitio Más centrado Sí, sí No encajará Está claro Pero me extraña Que no se pueda ver mejor En la preview Ahora ya está más en medio Espectacular Espectacular Bueno, señores Muchas gracias Me voy Ya Despidiendo Y en menos de hora y media Nos vemos de nuevo ¿Vale? Nos vemos de nuevo En fin Vaya Vaya Qué posibilidades Que luego Eso No te van a hacer mejor Pero Es gilipolle Más grande Un placer Muchísimas gracias Nos veremos eso En una hora y 25 minutos Con Zazo Podcast Chapa Chapa Número 34 Un placer Te volúes para todos Sed buenos YouTube Twitch Muchas gracias Hasta dentro Hora y pico Me he equivocado Estaba toqueteando cosas No me hagáis caso Adiós